¡Qué rico compartir con ustedes, Mónica Noguera! ¡Yo felicito! ¡Feliz directo con ustedes! ¡Qué felicidad! ¡Saludo! ¡Bienvenido nuevamente! Yo digo que ya te quedes siempre, ¿no? Yo también le digo. ¡Yo felicito, Mónica Noguera! Justamente a ti te quería ver porque hoy estamos festejando, familia, el Día del Médico. Estos famosísimos héroes sin capa, muchísimas felicidades a ti y a todos los médicos. ¡Bravo, bravo! Les quiero decir que detrás de cada médico hay historias maravillosas de lucha, de entrega y, por supuesto, de profundo amor a su profesión, a la vida, a la humanidad. Por eso esta mañana queremos honrarlos con un fuerte y muy merecido aplauso. Gracias, doctora Ana Valencia. Gracias, doctor Hernán Fraga. Gracias, doctor César Sánchez Galeana. También a la doctora Saray Toral, al doctor Pablo Eduardo Fuentes Carranza, también al doctor Gustavo Varela Facchineto, al doctor Juan Carlos Amésquita, también al doctor Aldo Herrera Cortés y a la doctora Erika Jaramillo. A la doctora Hortencia Palomares, al doctor Alejandro Bolio Cerdán, al doctor Alfredo Carrillo Martínez y al doctor Antonio Navarrete. A la doctora Cintia González, a la doctora Amor Pantoja Salazar, Pantoja Salazar, doctora Ángel Cobos y a la doctora Angélica. ¡Felicidades! También al doctor Armando Morán Ibarra, al doctor Brian Granados, al doctor Carlos Candia. Gracias, gracias a todos ustedes. Son puros héroes, ¿no? ¡Gracias a los héroes! ¡Muchas gracias! Y comenzamos. ¡Y Pepe! ¡Pepe, Pepe! ¡A la esperada Pepe Banderas también, por supuesto, y a todos los médicos que vienen y son colaboradores, por supuesto, de Sal en Sol y que todos los días entregan el conocimiento a nuestro público. ¡Así es! Muy buenos días. Hola, Héctor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Pues aquí arrancando con la mejor información de espectáculos en Pájaros en el Alambre. Continúan los pleitos. A ver, ¿por qué no estuvo Ninel Conde en la fiesta de cumpleaños de su hijo Emanuel? No se pierdan las declaraciones de Cepillín. Resulta que él acudió a hacer el show para Emanuel. Agárrense porque hay fuertes declaraciones. Luis Enrique Guzmán ya sabe quién filtra información de toda su familia y al parecer es alguien muy cercano a la diva de la televisión y el cine, doña Silvia Pinal. ¡Ay, ay, ay! Oigan, pues esto es triste porque, bueno, sabemos todos que lleva muchos meses Ninel Conde queriendo ver a su hijo Emanuel. Imagínate que sea tu cumpleaños, que sea el cumpleaños de tu hijo y no puedas abrazarlo, decirle felicidades. Él vive con su papá, que es Giovanni Medina, que no queremos decir que lo trata mal, por supuesto que lo trata bien, pero también necesita a su mami. Cepillín estuvo en la fiesta del niño y nos comparte cómo estuvo la celebración y si supo algo de Ninel que parece que habló con él medio minuto. Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, fue una de las atracciones en el cumpleaños número 6 del pequeño Emanuel, hijo de Giovanni Medina y Ninel Conde. En entrevista exclusiva con Sal el Sol, el payasito de la tele, nos contó si el bombón asesino fue una de las invitadas a dicho festejo. No, no lo sé, fíjate, la verdad no lo sé. Me hubiera gustado verla, porque es la mamá, me hubiera gustado verla, pero si no estaba ahí o porque no quiso, porque no pudo, porque estaba ocupada o por lo que tú quieras. Pero yo no la vi. Si la pasamos bien y es de dos, el problema que puedan tener es el problema de Giovanni y de Ninel. Aseguró que para él, Giovanni Medina sí es un buen padre. Para ti, Giovanni, es un buen padre. Es un súper padre y no dudo que Ninel sea una súper madre. ¿Por qué? Pues porque con amor hicieron al niño, ¿eh? No creas que lo hicieron así de ala y se va. Lo hicieron con amor. Esta es una cosa de dos. Si entre ellos dos ya no hay amor, bueno, no deja de ser Giovanni padre del niño y Ninel madre del niño. Aquí es una cuestión ya que se hizo legal y entonces en esa onda legal, pues el juez decidirá quién tiene la razón o quién no la tiene. Eso sí, aclaró que Medina siempre ha estado al pendiente de su hijo. Lo que ha sabido es que Giovanni dice que venga su mamá a ver al niño. No un día, ¿eh? Puede ir a verlo todos los días. Aquí lo que creo yo que Giovanni cuida, o sea, es que a lo mejor por Ninel, por su trabajo, no puede estar todo el tiempo con Emanuel. Y acá en el caso de Giovanni yo he visto que está todo el tiempo con Emanuel. Lo que sí pudo ver es que hubo pocos invitados y se tomaron en cuenta las medidas necesarias por el coronavirus. Llegamos mis hijos y yo y regalamos cubrebocas a todos los niños. Y eso de niños amontonados lo viste en una foto. Y en esa foto no estaban, es que los niños que eran invitados, que eran 10, o sea, entonces con cuatro aquí y con dos a los lados y otros dos del otro lado, o sea, no eran tantos niños amontonados. Los niños llevaban a su mamá, sus mamás llevaban sus cubrebocas, el papá que fue llevaba sus cubrebocas. Soy Omar Largueta, siguen, sale el sol. Pues fíjate que en una foto también vi a Vero del Castillo, también andaba en el festejo. Qué padre que le haga su fiesta, que el niño goce y todo. Sí tuvo oportunidad de hablar con Inel en una llamada de tres minutos, según me contaron, tres minutitos, muy breve, porque obviamente, pues, si está en medio de la fiesta, ¿qué quiere? Irse a la fiesta, ¿no? A ver si me vuelven a invitar a Cepillín por andar dando detalles de lo que pasa allá adentro. Sí, porque lo dijo muy cuidadoso, si te fijas, fue muy cuidadoso en sus palabras. Dijo lo mismo que ya sabemos, que el papá, el papá y la mamá, la mamá y que el juzgado, que el juez decida y todo, o sea, no sé, aventuro. ¿Qué significa Cepillín? ¿Por qué? Habla de Ninel, de Luismi, de Juanga, un día lo van a agarrar como la niña del pastel. ¿De los pelos? No, a mí me preocupa más por el problema del COVID, que independientemente, hay que recordar que los cubrebocas ahorita no son garantías ni suficientes, así que hay que echarle ojo ahí, pero bueno. Pero bueno, festejó y bueno, sí, en los juzgados seguirá el problema, quién sabe por cuántos meses. Y hablando de juzgados, a los juzgados también llegó Dulce, porque ya ratificó su demanda y llegará a las últimas consecuencias en su pleito con el empresario Jaime Rosaldo. Él le exige los tres millones de pesos que le dio de adelanto de una gira y ella asegura que nunca se negó a trabajar. Dulce acudió junto a su abogado Oscar Mora a la Fiscalía General de Justicia para ratificar la demanda por fraude contra Jaime Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo, quien la señaló de haberse quedado con un adelanto de tres millones de pesos por su participación en la gira de despedida de Napoleón. Que cada quien se haga responsable de lo que le toca y que se limpie mi nombre por completo, ¿no? Finalmente, si tengo alguna responsabilidad, la voy a aceptar, pero también será por mi buen nombre, que aceptaré. Si hay alguna falta de mi parte, lo aceptaré. A su llegada, Dulce explicó que no ha recibido amenazas, pero sí hay momentos en que esta situación la incómoda. No, no he recibido ninguna amenaza y si la recibo, pues la voy a declarar por todos lados, si sucediera. Pero obviamente esta persona tira la piedra y esconde la mano, no va a ser directa jamás. Sí hubo ahí algo raro, me mandaron gente a mi casa, estuvieron tomando fotos por fuera de mi casa, de mi coche, cosa muy rara. Pero bueno, no se me hace una amenaza, pero sí se me hace algo como para que yo esté con los ojos más abiertos. Al salir de la fiscalía, el abogado Óscar Mora contó que será un proceso largo y que a partir de este momento, las declaraciones sobre el caso deben ser limitadas para no entorpecer la investigación. Mira, si esta situación avanza a una etapa judicial, es decir, si pasamos ya a una etapa procesal como tal, ante un juzgado de control y el proceso continúa hasta la etapa de juicio, en esa etapa de juicio se estaría resolviendo la inocencia o culpabilidad de la contraparte y en su caso el dictado de una sentencia condenatoria que por supuesto incluiría una pena de prisión. Por otra parte, Dulce espera que Alessana Rosaldo y Eugenio Derbez se mantengan alejados de esta situación. Claro que los conozco, digo, no porque tenga gran amistad, somos buenos compañeros y pues yo no creo que tenga que involucrarse para nada, ni siquiera sus nombres, ellos desgraciadamente ha salido el nombre de ellos a relucir, ellos ni la temen ni la deben, ni tienen por qué estar ahí expuestos, pero pues desgraciadamente al señor nada más así se le conoce, ¿verdad? Yo estoy muy tranquila, estoy muy bien, porque estoy bien asesorada, porque el que no debe nada teme y simplemente estamos haciendo las cosas para que todo quede claro y todo quede en su lugar como debe de ser y yo sobre todo limpiar mi nombre. Todos los días sale el sol, Flayomachuca. Pues ahí está, ella dijo que tenía, o sea, si quiere llegar a un acuerdo Jaime Sánchez Rosaldo, ella está dispuesta, pero no le puede regresar el total de lo que le dio, porque ella lo gastó, como le dijo, oye, esto es para el show, mandó a hacer su vestuario e hizo gastos, entonces dice, ahorita no tengo el dinero porque ya me lo gasté. Completo. Baja completo, si el juez lo determina, lo tendré que devolver, pero también se va a documentar por qué yo gasté, en qué utilicé el dinero. ¿Pero tres millones en vestuario? Bueno, y en otros gastos que hizo de avión y de otras cosas. Entonces dice Dulce, lo mejor sería que sí se arreglen antes, pero él ya está empecinado en que le regrese los tres millones, menos los impuestos, porque acuérdate, cuando tú metes una factura, tú ya tienes que declarar sobre ese dinero y pagar unos impuestos. Porque también ahora ya quieren hacer esta misma gira con Napoleón Dulce, bajo la producción de Hugo Mejuto, ¿no? Sí. Y ahí está la idea. No, pero y sobre todo, a ver, el hecho también, lo que le molestó a Dulce fue la forma en la que se manejó ante los medios de comunicación, que antes de ir precisamente con la autoridad o hablar con ella de manera personal para ver cómo se pudiera arreglar, pues ese señor lo sacó a relucir a los medios de comunicación. Ahora, ¿no quieren que se mete Eugenio Derbez y Alessandra? Pues no, creo que tampoco les interese mucho meterse en problemas, ellos traen sus ondas, ¿no? Pero al final es un familiar cercano y si hay que meter manos, seguramente, pues la meterán. A lo mejor apoyarán con abogados, con algún consejo, pero a dar declaraciones, no creo. No, bueno, quién sabe, es el papá de Alessandra Rosario. Y es el suegro. Exacto. Que le pregunten, dice él. Seguimos con los juntos familiares. Luis Enrique Guzmán sorprenda al revelar que ya sabe quién pinta información de toda la dinastía penal a una revista. Una revista que esta semana publicó que está intentando sacar del testamento, nada más y nada menos, que Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel. Chequen nada más a quién señala con el dedo. El que ya está cansado de los ataques de una revista de espectáculos es Luis Enrique Guzmán, el hijo de cine final. Pues una supuesta fuente dio a conocer que planea sacar a sus hermanas, Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel, del testamento de su madre. Esta vez, Luis Enrique alzó la voz y decidió desmascarar a la supuesta amiga de su mamá. Tú sabes quién eres. Y voy a, mira, te voy a exponer como la arpía que eres, porque yo no soy el avaro ni el nadie. Tú eres la que has banderado como amiga de mi mamá, le has robado y a ti todavía tienes el descaro. Tú sí, el descaro de andar hablando pestes de ella detrás de sus espaldas, porque así me lo han dicho sus verdaderos amigos. Lo que no se merece es que la gente se aproveche de ella con bandera de amigos. Eso sí es, pero despreciaron. Al preguntarle si es Mónica Marván, la amiga íntima de Silvia Pinal, la que estará ventilando información de la familia a la prensa, así respondió. Mira, esta señora es amiga de mi mamá desde hace muchos, muchos años, desde que yo era niño. O sea, desde que yo era un bebé, ellas ya eran amigas. Pero ahora, con el tiempo, esta señora se ha estado aprovechando de mi mamá, precisamente por la confianza que mi mamá le tiene. ¿Me refiero a Mónica Marván? Sí, sí. ¿Ella podría ser? ¿Ella es? Podría ser. Vamos a dejarlo ahí. Podría ser. Yo no puedo asegurarlo, pero podría ser. Hay una gran probabilidad. Comentó que ha estado en contacto con sus hermanas Alejandra Guzmán y Silvia Pazquel, quienes no le dieron importancia a lo que se dijo en esa publicación. Ellas se murieron de risa cuando les conté. Porque yo lo primero que hice fue hablarle a Silvia y a Alejandra, decirles, oye, están imprimiendo esta tarta de mentiras de mí, diciendo que yo, que el testamento, que no sé qué. Cuando yo lo único que estoy ahí es para cuidar a mi mamá, para estar con ella, para convivirla, para darle compañía, llevarle a su nieto, que lo disfrute y eso. Y jamás estaría yo ni pidiéndole para Apolo, ni que lo metan en el testamento, ni que cambie su testamento. Todas esas son barbaridades que dice esta persona porque me odia. Por el momento, la diva del cine mexicano se encuentra bien de salud, no como lo menciona dicha revista. Está diciendo que mi mamá tiene Alzheimer, lo cual es una completa mentira. Y bueno, dijeron que hasta la COVID tenía. Mamá, por favor, si hasta más mejor cuidada no puede estar ahorita. Yo estoy ahí para ayudar, para cuidar, para que junto con mis hermanas vamos a defender la salud, la integridad y el vínculo familiar. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Protesto, protesto. No, Mónica Marván no. ¿No, Anita? No, 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 no. Mónica Marván es súper amiga de Silvia Pinal y la quiere muchísimo. Y de haber querido hacerle daño, hubiera hablado hace mucho. Ella sabe muchas cosas y de muchas personas. O de repente tal vez le hicieron alguna pregunta, ella medio contestó, porque, pues, digo, reporteros que saben hacer su trabajo, de repente te pueden meter ahí algún cuatro. Pero a todos se nos puede barrer. A él mismo no fue el que publicó lo de la exclusividad en Televisa y que metió en problemas precisamente a la doña Silvia Pinal porque no querían que fuera expuesto a este caso. Pero acá dice como que ella filtra la información y la vende. Ah, bueno. No, no, no. De verdad. Saca una lana de ahí. Yo conozco a Mónica Marván, es una señora respetable, es muy linda, es gran amiga, siempre que puede tiende la mano, le ha ayudado con su teatro. Claro. O sea, ha trabajado para ella, por eso ha percibido un sueldo, pero de ninguna manera creo que ella sea la persona que filtra la información. ¿Quién podría ser, Anita? Porque dice que es una señora amiga de la familia que conoce a Luis Enrique desde pequeño. Pues si nada es cierto, que no se preocupe. Bueno, eso sí. Bueno, eso tienes mucha razón, ¿eh? Pues sí, si filtran información falsa, pues que no se preocupe y no, no, no. Al final, y tampoco hay que subestimar la inteligencia de la señora Silvia Pinal, no creo que tampoco sepa quién tiene a su alrededor, porque la señora, pues sí tiene edad, pero la hemos visto muy cuerda y muy en sus cabales cuando da alguna entrevista, cuando se presenta en algún evento, entonces, pues tampoco hay que desestimar su inteligencia, ¿no? Claro, son amigas de toda la vida. Da gusto saber que está muy bien de salud, sin Alzheimer, sin COVID y enterita. Eso, muy bien. Oigan, y Francisco Céspedes no dudó en salir en defensa de su amigo Carlos Cuevas ante el pleito que enfrenta con su hermana Aida. Vean lo que opinan de los abogados de la Cantate. Vean, pura cosa legal, pura cosa legal. El cantante Francisco Céspedes no dudó en salir en defensa de su amigo Carlos Cuevas tras las duras acusaciones que ha hecho su hermana Aida Cuevas en los medios de comunicación. Carlos es mi amigo, que no es vicioso, que no le golpea a nadie, siempre lo veo con una sonrisa, que no anda por ahí como mujer cada vez que salimos en el trío, únicamente que se está ocultando cada vez que salimos en el trío. Y creo que las personas que sean viciosas en ese sentido de tener mujeres no se ocultan. Cada vez que el trío ese nosotros hacemos dos horas y terminamos ya, porque nosotros no tenemos 20 años ni 30, no terminamos tan agotados que vamos a dormir y a descansar. Y además no lo he visto, y lo puedo jurar, que no lo he visto jamás con ninguna mujer por ahí, ni haciendo esas cosas que están oyendo por ahí. El cantante se mostró sorprendido de que sea la propia hermana de Cuevas la que se exprese así de su familia. Yo creo que Carlos es mi amigo y no soy el mejor juez. Siempre apuesto por los amigos, aunque no tenga la razón. Pero en este caso sí creo que tiene toda la razón. Es una cosa bastante baja estar atacando personalmente a la familia. Al meterte con la familia de alguien y con el perno de ahí de la cueva, es bastante bajo. Claro, esto de estar hablando cuando hablas mal de tu familia, hablas mal de ti mismo. Céspedes también despotricó. Encontra Guillermo Ponce, el abogado de la cantante de música ranchera, al asegurar que lo único que busca es publicidad en los medios de comunicación. Pero creo también que estos abogados, y más si les gusta estar en los medios, son medios pispiretas, ¿no? Les gusta esa promiscuidad de estar con su ego, de que la gente lo esté conociendo para hacerse el abogado de las estrellas y de la farándula para que lo contraten los demás y hacer escándalo. Decirle que... ... ... ... ... ... Desde su punto de vista, cree que Aida Cuevas no está pasando por un buen momento en su vida. Tiene que ser inteligente. Yo creo que Aida, y sin justificarla, y no la conozco tampoco tanto para saber, está pasando por una crisis, algo existencial en su vida para tomar estas medidas, ¿no? Y buscarse un abogado tan pendejo como ese. ¡Qué... El famoso cantante está feliz por el concierto que ofrecerá este 30 de octubre al lado de Carlos Cuevas, desde la casa de este, en Morelos. Es un gran placer, a Carlos, lo conozco a Carlos desde hace ya casi 30 años. Me enamoré de su voz, y después, ahora después nos unieron para que nos enamoráramos en un trío. Es un poco perverso, con coque muy, pero bueno. Soy Omar Argueta, sigue en Sal el Sol. ¿Qué dijo del abogado? ¿Me lo repite? No, no, pues no, yo tampoco supe, pero mire, por lo menos una de las 20 mil que dijo sí escuchó. Y le quitamos varias, ¿eh? Se refiere... A muchas le quitamos varias. Se refiere al licenciado Guillermo Pous, que está defendiendo a Aida Cuevas. A él se refiere... Ay, Dios, le dijo cosas bien feas. No, pero a ver si al rato, precisamente por andar opinando de estos temas, don Francisco, no me sale demandado, porque... Pero también te voy a decir, se agradece cuando un amigo da la cara por ti. Porque ahora, por miedo, nadie defendemos a nadie. No te quieres meter... Ya te demandan de todo. Pero fíjate, cuando realmente quieres a alguien, hay que sacar la cara y defender. Yo estoy de acuerdo con Francisco Céspedes. Muy bien, Anita. Son los bien collones, nadie ya se quiere meter en problemas. Si dicen de ti, pues allá tú. Yo estoy bien. Pues sí, pero luego tienes ahí a los abogados encima, y yo no creo que ese amigo al que defendiste vaya a poquinar para defender la causa, ¿verdad? Pero fue muy listo, no dijo el nombre. Ah, bueno, está bien. Dijo el abogado de las estrellas. El de las estrellas. Y pueden unir fuerzas. El caso es que Francisco Céspedes y Carlos Cuevas se quieren mucho. Continuamos. Vamos, regresamos. No se va. Ya estamos por aquí. Exactamente, Anita. Viernes de pajareando. Está buenísimo, ¿eh? Oye, ¿quién se cayó? ¿Quién se resbaló? ¿A quién le pegaron? ¿A quién le reclamaron? Fíjate, una pista, por poco uno del foro termina mordido, y otra más, a alguien le dijeron gorda, ¿eh? Ay, no, 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 ¿quién? ¿Quién no lo pedía? Vamos a verlo. Viernes de pajareando. Viernes de mucho amor, mordidas, hadas madrinas y confusiones. Pues los medios no sabíamos si teníamos enfrente a Cristian Castro o Badir Derbez. Obviamente, como buenos mexicanos, vamos a estar fregando al prójimo, así que ya esperaba. Ajá, yo era azul. No, pero este... Pero, no, estoy contento, la verdad, con el look. Y, de hecho, creo que hasta me siento menos cuidado. Antes me cuidaba como mucho las cositas y ahorita me da igual si está despeinado, ¿no? Como que le da onda, así que me relajo más. Benito Castro parece que también se confundió, pues solito se hizo bolas con tantos nombres de productores y colegas con los que ha trabajado. Por responsabilidad propia, porque el productor Enrique Gómez, si en algo se caracteriza, digo, uy, ahora sí me va a odiar, ya valí madre. Perdón, don Alejandro Suárez, digo, don Alejandro Gómez. Gracias, Comanche. ¿Será que ahora sí los halagos que Alfredo Adame siempre tiene Asia con Aleida Núñez tuvieron efecto? ¡Ay, chicos, ven, fíjate! ¡Ven, fíjate! Cuno Becker se deslindó por completo al ver que muchos reporteros podríamos haber quedado apachurrados. Aguas, no se vayan a caer con un accidente. Yo no traigo seguro contra reporteros, pero... Yo no traigo seguro contra reporteros, pero... En el foro de Sal el Sol no podía faltar uno que otro pajareando. Y es que cheque cómo casi este perrito muerde a nuestra querida Talina Fernández. Es que lo entonea para que se lo vea, Talina. ¡Muy bien! ¡Eso, muy bien! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Macetina viajó de esta forma al futuro. Oigan, familia, es martes 31. Es martes 31 y... ¡Somos con la mano suerte! ¡Es martes 31! ¡Ya me fui! ¡Puede ser! ¡Exacto! Al revés, 13. Es martes 13. En el foro se hicieron las apuestas. ¿Qué dicen? ¿Manolo Carmona se parece a quién? ¡No! ¡Soy madrinolo! ¿Eh? ¡No, madrino! ¡Ay, sí! Lo que pasa es que no lo entendí si es... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Yo lo que entendí es que dijo que era madrinola. Yo diría... Parece perinola, no manches, más bien... Bueno, tú entendiste mejor. Yo no entendí si era... Era el hada madrina de las noticias. Pero es... ¿Manolo es mi hada o mi hado padrina? No lo sé, ¿no? Más mi hado. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Bienvenidos a Consulta con la doctora Yuli. Monserrat Castillo me pregunta... ¿A qué edad se recomienda la terapia sustitutiva hormonal? Monserrat, no es una edad específica. La terapia de sustitución hormonal es una terapia que debe de ser justo a tu medida. El médico te lo debe de indicar y solamente se recomienda si realmente los síntomas de la menopausia son excesivos o realmente tenemos que mejorarlo por alguna condición física como la osteoporosis. Angélica Barrón me dice, ¿es cierto que existen pruebas para detectar la menopausia? Por supuesto. La única forma realmente que nosotros podemos saber si ya estamos en la menopausia es a través de un perfil hormonal. Las hormonas se elevan las que mandan las señales a los ovarios y esto puede ser una determinante para saber nosotros cómo nos tenemos que preparar. Aida Chávez me dice, ¿se pueden evitar los gases vaginales? ¿Qué crees que no? Es inevitable que tengamos entrada de gas en la vagina y sobre todo a la hora de tener relaciones sexuales. Lo que te recomiendo es que te rías un poquito. Blanca Arellano me dice, ¿estoy embarazada de gemelos? ¿Es forzosa una cesárea? Blanca, muchas veces nosotros tenemos partos gemelares, sin embargo, son mucho más riesgosos y hoy por hoy consideramos que el beneficio de la cesárea sobrepasa estos riesgos. Así que realmente te aconsejo que no tengas miedo. La cesárea también puede ser un acto humanizado que tú puedes disfrutar. Mariana Ríos me dice, ¿es normal que después de mi periodo se queden algunos días con un olor extraño en la vagina? Por supuesto que no, Mariana. Realmente la menstruación tiene un olor a sangre, pero la sangre debe ser fresca. Este olor se debe de quitar inmediatamente terminada tu menstruación. Si este olor persiste, lo más frecuente es que puedas tener algún tipo de infección vaginal que hay que descartar. Te recomiendo que vayas con tu ginecólogo. Muchas gracias, nos vemos en la próxima aquí en Consulta con la Doctora Yuli. Y en efecto, además del cempasúchil, hay otras flores que podemos utilizar en un altar de muertos. Pero esta mañana el Dr. Planta nos va a decir cuáles son y cómo podemos cuidarlos. Bienvenido, Dr. Planta. Bienvenido. Muchas gracias, Mariana. Como siempre estar aquí con la familia de Sáenzón. Y bueno, como ustedes ya saben, el día de hoy es uno de los días ideales para que la familia mexicana empiece a montar su altar, su ofrenda. Entonces, aparte del cempasúchil, como ya les explicamos de la importancia cultural, biológica y tradicional, pues tenemos más plantas que podemos poner en nuestro altar y pues vamos a empezar a platicarles. Yo quiero nomás una pregunta. ¿Qué significa poner la flor de cempasúchil en un altar? Muy buena pregunta, Paulina. De hecho, para nuestros antiguos, los mexicas y las diferentes culturas prehispánicas, el cempasúchil lo que da es luz y es una guía para que vengan a visitarnos nuestros ancestros. ¡Qué bonito! Podamos guiarles ese camino hacia el altar. ¡Qué maravilloso! Es por eso que siempre en el altar debe tener flores. ¡Harta flor! Y flores naturales, porque mucha gente las cambia un poco por flores sintéticas y no es lo mismo. Oye, Dr. Planta, además del cempasúchil, ¿qué otras plantas podemos utilizar en nuestra ofrenda? Podemos utilizar plantas como el clavel, que aquí es la que tenemos, por ejemplo. ¿De cualquier color? El clavel te gusta, ¿no? Puede ser blanco, rojo, morado. Podemos utilizar también otra de las plantas más comunes que ahorita está muy tradicional, que es la flor de terciopelo o garra de león. Me encantan estas. ¡Qué padrísimo! De hecho, es una textura muy padre, muy suavecita, que nos recuerda también, tiene un aroma muy especial. También podemos utilizar los mirasoles, que también, este sí es una planta mexicana. Mirasol. El mirasol, que es esta de aquí. También podemos utilizar rosas. De hecho, las rosas son muy buenas también en utilizarlas. Las rosas, de hecho, son originarias de China, también las podemos llegar a utilizar. ¿Y siempre blancas las rosas o pueden ser de otro color? Eso es algo muy importante. De hecho, el color blanco en el altar lo que representa es la pureza. Entonces, las flores blancas van relacionadas para que los niños vengan también y los pequeños, que ya se adelantaron. Eso está lindo, pero yo quiero que nos enseñes cómo las podemos cuidar. Porque de pronto ponemos nuestro altar así, todo precioso, y ya luego están todas pachuchas. Exactamente. De hecho, ahorita vamos a tocar la guía máxima para que sus plantas les puedan durar más tiempo y podamos estar bien. Me parece perfecto. ¿Con qué empezamos? El primer tip, por ejemplo, ustedes van a adquirir siempre sus plantas y se las dan así, con un ramo de flores. Buenísimo. Lo primero que va a hacer, tenemos que hacer un corte. Y debe ser un corte en diagonal. ¿De acuerdo? ¿Me ayudas? ¿Por qué no transversal completamente? Transversal no. Si le hacemos un corte así de esta forma, por ejemplo, así vamos a tener que hacer el corte en diagonal. Si lo hacemos transversal, tiene muy poca área para absorber agua. Ah, muy bien. Si lo hacemos un corte en diagonal, tenemos más. Para que tome bien agua, entonces. Así o más cortitas. Más cortitas. Vamos a hacer más cortitas. Porque ya ves que lo hice súper bien, ¿no? Así es. Se te ve que te da la horticultura, ¿eh? Pues me gusta mucho. De hecho, si se dan cuenta, deben estar bastante filosas y ese es como debemos hacer el corte, ¿ok? Perfecto. Ahí exactamente, como lo estás haciendo, está muy bien. Eso, ahí está. Debo andar perfecta, mi Pau. Así es. Muy bien. Otra cosa muy importante, ese es el primer paso. Y siempre que cambiamos el agua, vamos a tener que estar haciendo los cortes. ¿Cada cuánto cambiamos el agua? Cada dos o tres días tenemos que estar cambiando nuestra agua. Tip muy importante, las flores deben de estar alejadas de veladoras y alejadas de las frutas. Pues prenden. Así es. Y aparte, las frutas, cuando se echan a perder, producen una sustancia que se llama etileno. Este etileno, ven las plantas, lo detectan y se empiezan a marchitar todavía más. Ah, qué increíble. Oye, doctor, planta, ¿y al agua le ponemos algo para que duren más las plantas? Exactamente. Ahí viene el punto mágico. Aspirino, diría mi madre. Sí. Vamos a utilizar productos más eficaces. Ok. Y vamos a acabar con mitos. Muy bien. Los floreros siempre deben estar llenos, no deben de estar llenos con agua, deben de estar siempre en la parte más basal. De hecho, debemos de tener un 25% de agua. O sea, no tanta. No tanta. No tanta, así es. O sea, no le exageramos. No podemos exagerar, tenemos que poner poca agua. ¿Y qué es lo que vamos a agregar para que el agua pueda durar de una forma adecuada? Vamos a controlar la cantidad de bacterias que existen. ¿Y cómo vamos a controlarlo esto? Y los mosquitos también, ¿no? Muy fácilmente, así es. Con un poquito, por ejemplo, aquí tenemos de agua oxigenada, simplemente con dos o tres gotas de agua oxigenada. Tan poquita. Tan poquita, es más que suficiente, de hecho, para un litro de agua. Muy bien. Tres gotitas por cada litro de agua. Y agua oxigenada todos tenemos en casa, y si no, la verdad es que no es muy caro y hace muy bien tenerlo ahí. Y también lo que podemos hacer es colocar 10 gotas de cloro si no tenemos agua oxigenada. Muy bien. Es algo muy importante porque tanto el cloro como el agua oxigenada lo que hace es bajar la carga bacteriana y bajar la carga de los ojos. Oye, doctor Planta, ¿y se vale, por ejemplo, que tengas a lo mejor tres litros de agua y leche, las 10 gotitas de cloro? O sea, se ganan 30 gotitas de cloro y luego vaciarlo, ¿se vale? Así es, totalmente se vale. Vale, entonces, con el cloro y con el agua oxigenada vamos a estar controlando este tema. Y otro también de los factores muy importantes, nuestras plantas necesitan energía. Aunque ya no están plantadas, necesitamos darles un poquito de comer. ¿Y cómo les vamos a dar esto? Con un poquito de azúcar. De hecho, lo único que necesitamos es... Así es, exactamente. ¿Cómo se llama Cruz? Azúcar. Azúcar, exactamente. Pero a ver, ¿pero esto no atrae a los animalitos? Luego ya te quiero platicar las cucarachas en mi casa. Muy buena pregunta. La gran ventaja es que nosotros al colocar el cloro y el agua oxigenada matamos todas las bacterias, matamos toda la carga, todo lo que esté vivo y que no sea una planta lo vamos a desnudir. Entonces, no hay ningún problema. Con esto lo que vamos a dar es energía a nuestras plantas. Qué maravilla. ¿Y cuánto vamos a dar? Una cucharada sopera, que es aproximadamente 5 gramos, por un litro de agua. Igual vamos a ponerlo aquí. Y aplica para todas las flores, ¿verdad? No nada más para el cempasúchiles. Para todas las flores. Oye, doctor Planta, ¿y con esto cuánto tiempo más nos va a durar la planta? De hecho, con esto vamos a tener un rendimiento mayor, a un 100, a un 150% de lo que nos rinde normalmente. ¿Qué quiere decir eso? Si a usted le duraban sus plantas 3 semanas, por ejemplo, ahora vamos a durar hasta 5 o 6 semanas. ¡Tantísimo! Así es. De hecho, la clave aquí es evitar que se formen bacterias y ovos. ¿Qué es lo que hace que se echen a pared las plantas? ¿Qué plantas y qué flores duran tanto las de las orgías, por ejemplo? Claro. Esas dudan mucho. Así es. Doc, muchísimas gracias. Gracias por todo. Aprendimos mucho. Gracias y continuamos, que esto está deliciosa. Y a darle de comer a las plantitas. Hola, muy buenos días. Esta ha sido la semana de los gandallas y los pasados de lanza. Primero, el profesor Mario Chin. Vamos a ver. Voy a decir una cosa muy fea que a lo mejor se van a, este, a, va a decir, este maestro también es vulgar. Hay una niña, le decían, la bolsa de hielo de oro. ¿Ustedes saben por qué? ¿Qué le hacen a la bolsa de hielo? Pues le dan azotones, ¿no? Le dan un azotón para que se aflojen los hielos, ¿no? Ahí viene la parte fea, ¿eh? Y vulgar y corriente que soy. Este, porque esta niña con unos golpes aflojaba. Ja, ja, ja. Y luego dijo, o sea, ¿no entienden? No, o sea, yo sí entendí, pero no me pareció nada chistoso. Y luego, Arturo Santella. Pues lo que tenemos son los archivos que estamos subiendo al Drive. Sí, ¿no? Este, ahí es donde todos, tú también, podrían estar revisando lo que vimos, pero no sustituyen la clase. Sí, ya los estuve revisando y pues sí, sé que no sustituye la clase y por eso le pregunto qué es lo que podría hacer. Pues como ahora no es presencial, no te puedo proponer sexo, así es que no se me ocurre. Fue la colectiva Tofana, integrada por estudiantes y activistas de la Facultad de Química de la UNAM, quienes difundieron estos videos, en los que quedaba claro que no importan los grados académicos y mucho menos las obligaciones a las que se supone, se comprometen los maestros de respetar y trabajar para que sus alumnas y alumnos aprendan en espacios seguros y libres de acoso. La Facultad de Química de inmediato anunció que los separaba de todo contacto con estudiantes y la UNAM inició ya un proceso para separarlos de su cargo. Ahora sí, ¿qué? Pues chin, profesor chin, ¿pero qué chin? Muchos comentarios son esos. Vamos a regalarles un libro de chistes, una cuenta de Tinder y una terapia. Mejor no les regalamos nada. Y ahora, en el CCH. Sí, seguimos en el Colegio de Ciencias y Humanidades, donde la edad de las estudiantes es todavía menor. Tres alumnas denunciaron la manera en la que el profesor Luis Hernández Leiva se dirigió a ellas, no solamente haciendo comentarios sobre su belleza física, sino también mencionando a una de ellas que, si él fuera más joven, que sin problema la hacía a su novia. Exacto. Un señor, más cerca de su siguiente cita con el urólogo, que de sus años mozos, comentando ese tipo de cosas a una alumna suya, directo a la galeríadeidiotas.com. Y como seguimos en la semana de los gandallas, también merecen ser considerados así los miembros del Senado, que votaron a favor de desaparecer los fideicomisos. Y en la Cámara de Diputados también, porque ¿qué creen? Se han gastado más de 10 millones de pesos en pruebas de coronavirus. Ya aceptaron que tienen un problema, no sé si eso nos queda claro y no necesariamente es el COVID-19, aunque también otro con el tema de los contagios. 63 legisladores y 200 trabajadores se han enfermado. A esta lista se le suma la sospecha que tiene Fernández Noroña, quien seguramente tiene mucho más fe en la prueba que en el uso del cubrebocas. Ya vio cómo el cubrebocas de algo sí podría haber servido. Dicen que la prueba da tranquilidad, eso dijeron en la Cámara de Diputados. Pues sí, a ellos sí, y nosotros pensamos lo mismo, pero hay que decírselo a López-Gatell, que no comparte la idea. O bueno, o sea, sí da tranquilidad, pero si eres legislador, o jefe de Estado, o jefa de gobierno, entonces sí, pero si usted es, no sé, médico, aguántese, igual y solo tiene gripa. Y en la misma línea de personajes vamos a ese lugar común que desde hace cuatro años nos ha sembrado las peores pesadillas. Sí, Donald Trump. Solo voy a elegir una frase del debate de ayer, aquella en la que se refirió a los inmigrantes que solicitan asilo, asegurando que solo los que tienen un bajo coeficiente intelectual se presentan a la corte, o sea, son los que cumplen con la ley. Y ahí la dejamos, pero ¿saben qué? Tengo una buena noticia. ¿Saben cuál? ¡SMS! Hasta el lunes. Pero en esta ocasión, después de ya varios meses de no pisar un estudio de tatuajes, pues por fin estoy aquí de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Qué huele que hay de nuevo? ¿Cómo les va? ¿Qué pasó, mi buen Jorge? Hola, ¿cómo estás? Bien, pues ahora sí que ya te extrañaba tú varios meses, ¿no? Pues tú que andabas en cuarentena, ¿no? Y a ver, tú cuéntanos, ¿desde cuándo le das a esto de los tatuajes? Ya tiene ahorita 26 años. Oye, ¿y tú qué crees que sea lo bueno de tatuarse? Pues que después te gusta y vienes a hacerte más. Bueno, y ya, para que se vaya animando usted, ¿qué cree que sea lo bueno de tatuarse? Que plasmas algo que te encanta, que te fascina, y lo vas a llevar para siempre en la piel. Exactamente, eso está bonito. ¿Lo malo qué sería? Bueno, aparte del dolor, tal vez el arrepentimiento, pero por eso uno lo tiene que pensar muy, muy bien. No se tarde mucho, porque luego la vida pasa y se acabó. Sí, eso sí. ¿Qué sería lo malo de tatuarse? Lo malo, pues a lo mejor que te hagas algo que con el tiempo ya no te agrade, o que hayas ido a algún lugar donde te hagan un mal trabajo y que ya no te guste. O que te pongas el nombre de la ex, ¿no? Bueno, pues como ves, antes de decirles lo chido de tatuarse, pues empezamos. Pues sí. ¿Va? Vale, tú monta el changarro y ahorita flojito y cooperando. Ahorita regresamos. Conoce historias reales e increíbles en No Me Digas. Bueno, ustedes no me van a dejar mentir, ¿eh? Esta pandemia nos ha dejado muchas, muchas enseñanzas. Por ejemplo, hemos aprendido a reconocer la importancia que tiene la salud por encima de cualquier cosa. Todos hemos escuchado decir alguna vez la frase, mientras haya salud, lo demás es lo de menos. Y tenían toda la razón. Hoy en día, estar saludable es un privilegio que hay que valorar. Sin embargo, también hay personas que no lo hacen, como Manish Misra, un habitante de la India. Les voy a contar su historia. Quien el 24 de julio pasado le llamó a su esposa para decirle que había salido positivo en su prueba de COVID. Y como no estaba preparado psicológicamente para esto, ya no quería vivir más. Después de terminar esta llamada, abruptamente, por cierto, apagó su celular, dejando a su familia con un profundo dolor y también con muchísima incertidumbre. Pues imagínense, porque se volvió imposible localizarlo debido a que su teléfono ya no estaba prendido. La esposa, evidentemente, llamó a la policía para que comenzara la búsqueda de su marido. Iniciaron la investigación en su trabajo, pero les dijeron que había sido despedido porque participó en un intento de fraude que no pudo concretar. La cosa estaba bien rara. Entonces, decidieron buscar a sus amigos también, quienes les dijeron que Misra había estado teniendo una aventura y por este motivo fueron a indagar a todos los laboratorios que se encontraban cerca de su domicilio y su trabajo. Pero, ¿qué creen? Descubrieron que jamás se hizo ninguna prueba de COVID. Así es. Finalmente, revisaron las cámaras de seguridad utilizando la última ubicación de este aparato y encontraron en dónde se ubicaba. ¿Saben dónde? ¿Dónde estaba? Pues nada más y nada menos que en su nueva casa con su amante, así como lo están escuchando. Este sujeto inventó todo. Inventó que tenía COVID y que se iba a suicidar con la intención de deshacerse de sus hijos y de su esposa para que lo dieran por muerto y ya no lo buscaran nunca más. La policía lo obligó a regresar con su familia y este sujeto pasará la historia como el hombre más desalmado del mundo. Esto fue No Me Digas. Hola, soy Karen Bosch, soy especialista en educación canina y hoy te voy a enseñar cómo lograr un llamado efectivo de tu perro. Un llamado efectivo es cuando tu perro viene a ti al pedírselo. Esto depende 100% de qué tan seguro y confiado se siente tu perro contigo. Por eso es importante siempre trabajar la seguridad que tu perro tiene en ti. Para trabajar un llamado efectivo te recomiendo las siguientes cosas. Primero debes practicar en un lugar amplio, seguro, donde tu perro no pueda huir ni pueda salir herido. En la Ciudad de México recuerda que tu perro siempre debe traer correa y no puede estar suelto en los parques. Por eso te recomiendo que utilices correas de 3 a 5 metros de largo. Nunca desgastes el llamado. Llámalo cuando sea necesario y siempre reconoce cuando se acerque a ti. Felicítalo, apláudelo y acarícialo. Siempre haz atractivo el momento en el que está contigo. Dale premios, acarícialo, juega con él. Debes de ser atractivo para tu perro. Si está olfateando algo, permítele que termine. Probablemente está conociendo algo nuevo para él. Una vez que termine de olfatear, será momento de llamarlo y pedirle que se acerque a ti. Llámalo con un tono de voz que lo motive. Aplaude, chifla y juega para que él se acerque. Nunca lo regañes una vez que se acerque contigo. Aunque se haya tardado mucho, de preferencia una vez que se acerque, tú prémialo y motívalo a que esté contigo. Por último, practique con distancias cortas y vete alejando poco a poco como vaya el dominando la situación. También puedes agregar dificultad poniendo distracciones, juegos, juguetes u otros perros. Muchas gracias, seguimos en Sale el Sol. En el mercado que vamos a conocer a continuación no solamente se escucha el pregón de los marchantes, el ir y venir de clientes y de comerciantes que todos los días habitan este lugar, sino también la voz espectacular de un tenor que a continuación vamos a conocer aquí en esta sección que con mucho cariño titulamos que en México sale el sol. Bien dicen que la música es el lenguaje del alma, pero sin duda el canto es el complemento perfecto para terminar de conmover al corazón. En México por talento no paramos y es así como entre millones de personas hallamos a un hombre que él mismo encontró el escenario perfecto para cantar y así cumplir sus sueños. Yo tengo alrededor de, en este mercado trabajando como comerciante, 23 años activamente. Siempre me ha gustado el canto, siempre me ha gustado cantar desde muy jovencito y no se dio la oportunidad de hacerlo profesionalmente, pero la inquietud siempre, siempre ha estado vigente. Desde pequeño, supo que tenía una habilidad para cantar que era poco común. Fue así como impulsado por su familia, perfeccionó la técnica. Me gusta mucho cantar y pues entregarle al público que me escucha un pedacito de lo que sé hacer. Su esposa y dos hijos, ya universitarios, apoyan a don Francisco, quien durante muchos años tocó puertas, pero ninguna se abrió. El medio es un tanto elitista a mi punto de vista, porque estuve tocando en un tiempo puertas y no se dio la oportunidad y entonces buscamos otra alternativa porque definitivamente teníamos que subsistir, teníamos que buscar el sustento para la familia. En mi caso, pues he tratado de combinar el arte con el comercio. Me he inclinado un poco más por azares del destino hacia el comercio. No sabían que yo cantaba canto de ópera, no sabían. Pero sí, ya empecé a trabajar aquí en el mercado, empezamos a cantar. Hemos hecho algunos proyectos aquí como ópera en el mercado. Entonces ahí fue con los compañeros. Se encontraron con esa sorpresa de que aquí en el mercado había un personaje que cantaba ópera. Antes de la emergencia sanitaria, el Instituto Nacional de las Bellas Artes y la Secretaría de Desarrollo Económico llevaron a cabo un programa para llevar ópera a los más de 250 mercados de la capital. Aquí donde se come con sabor a México, donde la vida no se detiene, donde el fruto de la tierra converge para llegar hasta nuestras manos. Pero solo se logró hacerlo en 34 mercados de la zona metropolitana. Después, el arte, como todo, se guardó en casa. Yo me acerqué a ellos y les dije, pues yo también canto. Dijeron, no, te gustaría participar en el proyecto. Canté aquí en el mercado y hubo una muy buena respuesta por parte de la gente. Para mí es una satisfacción muy importante. Pero eso se logra con el sentimiento, con la práctica, con el corazón también. Así es, definitivamente. El interpretar un área ópera, muchas veces la gente no conoce el idioma, pero la emoción de la transmisión vocal les mueve esas fibras más sensibles. El mensaje que quiere transmitir con su canto es claro. Siempre hay una oportunidad de lograr tus sueños. Hay formas de poder satisfacer lo que el corazón te dicta. Pero también las oportunidades no dependen más que de ti. Y siempre habrá forma de cumplir tus metas. Y es recíproco. La sorpresa para ellos y la sorpresa para nosotros también, para mí, es muy especial. Definitivamente en México sale el sol y si no sale, nosotros hacemos que salga. Sí, definitivo. Don Francisco seguirá cantando, seguirá enamorando, seguirá conmoviendo, porque el arte ha perdurado a través de la historia y se disfruta hasta en el sitio menos esperado. Muy agradecido que vinieron a conocer la historia de este servidor al Mercado 53 Río Blanco. Muchas gracias por tomarse la molestia y el tiempo de venir a conocernos. Muchas gracias, felicidades. Y bueno, pues desde este bonito mercado y con este talentoso cantante que en México siempre salga el sol. Soy Carlos Quirarte y regresamos al sol. ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oye, pero ojalá y alguien lo vea y lo paviente a la escala. Ojalá que sí, padrísima. ¡Qué buena onda! ¿Cómo encontraste? Yo sé que en estos tiempos de pandemia es muy complicado ahorita. Los que más están sufriendo también son los cantantes como él, por ejemplo. ¿Cómo lo encuentran? De oído a oído, fíjate que obviamente a través de las redes sociales la gente bonita que le gusta mucho la sección de Sale el Sol, pues de repente nos manda obviamente sus opiniones y sus puntos de vista y sus recomendaciones para poder exponer a través de esta pantalla este talento. Y la verdad es que es extraordinario porque este señor tiene la ilusión de que en algún momento pueda subir a los escenarios más importantes. Yo tengo una idea. Vamos a decirle a don Francisco primero que nada que lo felicitamos mucho y otra que abra redes sociales. Totalmente. Abra unas redes sociales, suba sus canciones, que lo firmen en el mercado. ¿Quién quita? Alguien por ahí va a oír. Lo quiso apoyar a Gélica María. De hecho ahí vimos una fotografía con ella y todo, pero bueno, pues las circunstancias no se lo permiten. Ojalá y a través de esta plataforma, en serio, logre este sueño que tiene. Pero ya lo está haciendo, de todos modos. Es un regalo para mucha gente que está ahí en el mercado. Y le mandamos un fuerte abrazo a él y a toda su familia. Muchas gracias. ¡Exactamente! ¡Fuerte abrazo! ¡Oye, qué chiquito tu pajarito! ¿Y a ti te gustan mucho los pajaritos? A mí me encantan, ¿no? Oye, mi querida Pau, como siempre sabes, aquí nos tiene esas historias de vida como de horas y hoy no es la excepción. Hoy se fue con Leti. Ya lo sé, justamente Leti, fíjate que quería ser doctora, quería ser médico, pero el amor la sorprendió. Estas historias me gustan. Sí, están increíbles. Vamos a verlas. ¡Soy libres! En esta ocasión le daremos el día libre a una señora que nunca dice frío. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Gracias a Dios. ¿Desde cuándo se dedica usted a vender helados? Ah, pues tengo ya aquí como casi 30 años vendiendo. Un 20, pues entonces empezó a los dos años. Tiene como 32. No, claro que no. Había mi familia que se dedicaba a eso y yo decía, no, pues yo voy a estudiar, pero ya sabe que luego uno dice y no lo hace. ¿Qué le hubiera gustado estudiar? Para ser doctora. Poder sanar, con la ayuda de Dios, sanar a los demás. Oye, ¿y más o menos usted cuánto gana un día que usted diga, ya con esto alarme, ya me voy a descansar porque ya estuvo? Ah, pues con 500, 600 pesos, yo digo gracias padre. Yo pasé cinco meses sin trabajar, casi estaba mendigando. ¿Cómo ves si yo le doy esos 500, 600? Ahorita negociamos, ¿no? Y nos vamos por una tonta y ahorita yo, es más, yo me lo voy a llevar. No te deje descansar tantito, oiga usted. ¿Cuánto le hace? Porque sí pesa. Sí, no, pues aquí me dejan vender, pero tengo que estar camine y camine todo el santo día. ¿Desde dónde viene usted? Ah, yo vengo desde, por el cerro del Chiquihuite. Ahí yo vivo, todo es cerro, está todo empinado. Y luego me duele mucho la pierna y sí se me hace lejísimo. ¿Usted está mal de su pierna? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Ah, este, es que el otro día iba caminando así y me agarraron los policías y me desmayé. Luego hace falta como esa sensibilidad también de los polis, ¿no? Y de toda la gente, hacia las personas. Así debe de ser, pero nadie se mete por nadie. Yo quisiera que así nos apoyáramos uno a otro, ¿no? Nadie les interesa, ¿por qué? Porque es con una autoridad, es su palabra contra nosotros y ellos siempre van a tener razón. ¿Y de seguro usted en su juventud tuvo mucha cita? Ah, no, yo fui una persona muy reprimida, muy encerrada en su casa cuando era joven. Por una parte es malo porque cualquier cosa que veas ya con esto te vas. Me casé, pero al año me abandonaron y cuatro hijos. ¿Y de dónde sacó las fuerzas? Ay, pues la necesidad la hace a uno buscar. Les digo a las mujercitas que le echen ganas, que se preparen, porque no siempre uno va a tener todo. El trabajo dignifica, uno debe de sacar fuerzas y seguir adelante siempre. Esa voz me agrada, pues salud, por ser usted una mujer tan gran, salud. Lo prometido es deuda, mire, su día libre. Le voy a dar mil pesos, señora. Ay, ¿en serio? Ay, de sol. Ay, gracias, gracias. Gracias a usted. Ah, no, sí, gracias. Y ojalá pues ahorita ella se vaya a descansar tranquila, ¿va? Ay, sí, gracias, señor, sí, gracias. Nosotros regresamos al foro de estar el sol. Y ya tiene un buen deprisa. Bueno, ya le voy a ayudar, mire, vámonos como a echar carrerito. Historias maravillosas. Y bueno, es momento ya de picar la noticia con Enrique Villanueva, pero si quieren mantenerse informados de todo lo que ocurre en México y el mundo, la mejor opción es Excelsior, el periódico de la vida nacional. Y adelante. Así es. Bueno, muchachos, se preguntarán qué hago. Es que me vine aprovechando que es el Día del Médico en un consultorio, solo para decirles que el Excelsior es el antídoto en contra de la desinformación. Siguiente, por favor. Así es. Vaya que nos hace falta antídoto. Felicidades, doctor. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Hemos felicitado, felicitado todo el día y toda la vida. Qué gusto tenerte el día de hoy aquí. Y por qué no aprovechamos, porque este 23 de octubre, desde 1937 en México, celebramos el Día del Médico. Y desde aquí va un aplauso a todos los médicos, médicos, doctoras, doctores, que en este momento están haciendo lo que más les gusta, que es ayudar hombres y mujeres que nunca más que hoy están convirtiéndose en la pieza clave para el destino del mundo y que desafortunadamente muchos de ellos siguen trabajando en las peores condiciones durante la pandemia. ¿Por qué? Porque tienen que soportar servicios llenos, falta de equipo y ver cómo muchos de sus colegas desafortunadamente han perdido la vida. Y bueno, pues en esta pandemia todo eso lo pasan diario. Y desde aquí les mandamos un abrazo y un homenaje a todos estos hombres y mujeres que siempre los he visto, Doc, se ponen la bata blanca como la Mujer Maravilla y Superman se ponen el traje la primera vez. Es una sensación muy interesante, ¿no? Justo ayer decía que una vez que te ponen la bata como que ya entras en papel, ¿no? Sí, y fíjate, estamos comentando rápido con Pepe acerca del traje, de, ¿sabes? De los cubrebocas, de son probablemente más de 13 horas que tienes que tener absolutamente todo cubierto. Es fuerte también esa parte, ¿eh? Eso sobre todo. Sí, por ahora que todo el mundo que critica los cubrebocas, que no puede respirar, digo, ¿cuántos doctores a lo largo de toda la historia? Horas y horas y horas de cubrebocas y funciona. Y además, esa es la parte externa. La parte interna es que los médicos siempre los vas a ver con un libro, los vas a ver estudiando, actualizándose, porque, bueno, en esta pandemia hemos aprendido que lo que ya se sabía se tuvo que actualizar, se tuvo que cambiar, se tuvo que desechar o se tuvo que utilizar. ¿Sabes qué bueno que digas eso? Porque creo que es un punto importantísimo. Muchas cosas que al inicio de la pandemia decíamos que funcionaban, hemos visto a lo largo de la historia que a lo mejor no. Recuerden que al principio se dijo no al cubrebocas y ahora se ha demostrado que sí. Pero es un virus nuevo, es ciencia, entonces vamos aprendiendo día con día. La ciencia va cambiando. Y en el país tenemos alrededor de 277 mil médicos en activo, pero ¿qué creen? Nos hacen falta al menos otros 200 mil más para cumplir las necesidades del país. Ahí hay una vena de oportunidad. Van a tener que trabajarle, pero creo que es la mejor opción. Y si de verdad quieren hacer algo por todos los doctores, de verdad, como dice el Pepe Banderas, utilicen el cubrebocas, hagan lo posible para evitar los hospitales. Están muy llenos. Y la ciudadanía es la que tiene que apoyarnos. Pues ya hemos visto que de repente la política pues como que se les ha hecho un poquito difícil, ¿no? A ellos se les sigue siendo más fácil tener del dinero guardado en un cajón que utilizándolo en los pertrechos que necesitan los médicos en cualquier hospital. Y bueno, desde aquí un abrazo a todas las familias que desafortunadamente han perdido a uno de sus médicos en cumplimiento de su deber. Ya llevamos más. Desafortunadamente México lidera las cifras en cuanto a personal de salud que ha perdido la vida por el COVID. Si usted puede ayudar, la mejor manera es cuidando su salud. Y bueno, al médico especial en mi vida aquí le mando un abrazo. Así es que él ya sabe quién es. Y bueno, vamos ahora con otras noticias. Resulta que el secretario de Salud hace un balance sobre el actuar de México en la pandemia. Aquí sus palabras. En ningún momento hemos visto saturado nuestro sistema de salud y sin intención de comparar. Hoy México ocupa el lugar décimo quinto en casos confirmados por cada 100 mil habitantes y en el lugar décimo en defunciones por cada 100 mil habitantes. No son datos para enorgullecernos, pero debemos ser conscientes que pudo ser peor. ¿Se acuerdan cuando en la escuela teníamos a los alumnos que tenían las peores calificaciones y decían, pero no soy el único, hay como 10 más burros que yo, ¿no? Claro, claro. Desafortunado, desafortunado, sobre todo porque se me hace una ofensa para todas las personas que están a diario luchando para que esto se acabe. Sí podríamos estar, pero claro que sí podríamos estar. Nos podrá caer un asteroide, nos podrá caer un asteroide, se podrán morir todos, se podrán morir todos. Qué lástima que esas sean las palabras del secretario. Exactamente, porque no es una competencia, ¿no? Es como si pareciera en un país pasa esto, en el otro esto, en cuanto a la pandemia. Es cuidarnos unos a otros y estar conscientes de que esto es grave y sigue muy grave. Y yo creo que es muy importante lo que acabas de decir, que más allá de politizarlo, todos vamos a cuidarnos. Y desafortunadamente, esto no se trata de quién lo ha hecho más mal o quién lo ha hecho más bien. Y aquí hay que darle un llamado de atención a las autoridades. Se han cometido muchos errores, Doc, lo hemos visto en cuanto a decisiones. De verdad, otro mundo sería si fuéramos lo suficientemente humildes para decir, ¿saben qué? Nos equivocamos, vamos a cambiar el rumbo porque esto nos va a ayudar a mejorar y a tratar de salvar el mayor número de vidas. Prueba de ello es que, por ejemplo, Chihuahua ya es uno de los estados que vuelve al semáforo rojo. Por lo pronto reportan, imagínense usted, al menos 90% de los hospitales a su capacidad con un contagio que se disparó 500% y, bueno, el rebrote está siendo más agresivo en esta segunda ola y se está saliendo de control. Ya el gobernador de la entidad hizo el anuncio, Javier Corral, hay que vernos reflejados en los otros países, hay que vernos reflejados en los estados, no queremos estar en esa situación. ¿Cómo le vamos a hacer? De verdad, tenemos que echar a andar la economía y la mejor manera es haciendo equipo. Esta pandemia no solo se cura por política, se cura por sociedad. Si trabajamos juntos, lo hemos visto en otros países, Japón, por ejemplo, que ahorita está haciendo unos resultados excelentes, el 90% de su economía ya está activa gracias a que la población tiene un 98% de uso de cubrebocas. ¿Quieren su vida como está? ¿Tienen de regreso? Perfecto, vamos a ponernos a trabajar. Lo único, es más, doctor, yo te pido que me trates de ayudar. ¿Qué enfermedad con todo y lo grave nos había tratado también como esta en el sentido de ponte un cubrebocas y tienes mucha oportunidad de librar? La influenza, las gripas, todo lo que sea infecto contagioso por vía aérea, así de fácil y es algo tan sencillo usar el cubrebocas. Pero no es de ponte esta medicina, ponte esta vacuna, métete una sonda. No, 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 ahorita vacúnese contra la influenza, pero ponerse un cubrebocas está muy fácil. Sí, 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 y como dices, es bien importante también este tipo de información con las vacunas porque mucha gente está en contra con la influenza. Hay muchas teorías de personas que si creen que no creen, yo creo que los expertos son los que nos tienen que decir qué es lo que es correcto. Mira, y yo digo, nosotros somos voceros de la ciencia. Sí, claro. La ciencia es la ciencia, así de fácil y así de sencillo. Déjenle hacerle caso a la tía y mejor háganle caso a los expertos. Doctor, felicidades y felicidades a todos los médicos. De verdad, un abrazo. Gracias, gracias, gracias. Ocho meses que se han estado partiendo el alma. Sabemos que todavía falta más, pero créanme que todos nosotros estamos pensando en ustedes porque sabemos lo útil que están siendo para México en este momento. Son unos verdaderos héroes. Gracias, Enrique. Oigan y le solicitamos su apoyo para localizar a Marilu Camacho Zaragoza. Tiene 52 años de edad y fue vista por última vez el 3 de octubre de este año en la colonia Dolores Tlali de la Alcaldía Tlalpan. Si la has visto o tienes información que ayuda a encontrarla, por favor, comunícate al 55 53 45 50 80. Muchísimas gracias. Vamos a encontrarla. Y esta semana, sí, les dijimos el miércoles y volvemos a repetir y aparecieron dos personas. Sigamos con esto. Es una maravilla saber que esto sí sirve. Bravo. Gracias a todos. Oigan, sigamos nosotros. Por supuesto. El poder de la televisión. Qué bonitas noticias. Tampoco no. Claro que sí. Y así seguiremos el sal y el sol apoyando para tratar de recuperar a más personas. Así va a ser. Oigan, y entrando en materia y en los espectáculos, ya estamos aquí, pero no saben en qué lavadero. Pero, cambiando ya de entusiasmo y de demás, estábamos preocupados porque Toño Mauri lleva ya enfermo bastante tiempo de COVID en el hospital allá en los Estados Unidos. No ha podido salir, se le ha ido complicando y su hijo Antonio, que gracias por esta confianza, nos comparten exclusiva para Sal y el Sol. ¿Cómo se encuentra la situación en su familia? En entrevista exclusiva para Sal y el Sol, Antonio Mauri, hijo de Toño Mauri, compartió que su papá se encuentra fuera de peligro tras contagiarse del COVID-19, aunque se encuentra en rehabilitación en un hospital de Estados Unidos por las secuelas de la enfermedad. Él está súper bien, está ahorita en el hospital, pero haciendo terapia de moverse y así, que preferimos que se le hicieran en el hospital, pero él súper bien, ya, gracias, nosotros súper agradecidos que no pasó nada, ¿no? Entonces, sí, súper bien. Aunque Toño Mauri se recupera satisfactoriamente, su hijo desconoce cuándo podrá retomar sus actividades como productor en la serie Los Mariachis, pues lo primero es cuidar su salud. Pues no sé, ahora, esa es muy buena pregunta, eh, no sé, es buena pregunta, ahora sí que ir viendo día a día, eh, que, que, él podría empezar a trabajar ahorita, pero me imagino que también, ya que veo que todo va corriendo bien, pues yo creo que, no sé, esperar un poco, pero, pero nada, este, ya veremos día a día. Va mejorando súper bien, entonces, seguro que no tarda mucho. Con la llegada del COVID a la familia Mauri, los lazos se hicieron más fuertes y significativos. La verdad que con, con esta experiencia y tal, te cambian las prioridades y para nosotros, por lo más importante, se convirtió, de la verdad es que tuvimos una cercanía personal muy a, a Dios, pero también, este, la familia, ¿no? Las, o sea, fue recapitular nuestras prioridades y acabaron siendo, pues estar con la gente que quieres, con la familia, con tus amigos, promover amor, o sea, nos hizo reflexionar mucho, ¿no? Entonces, estamos muy agradecidos. Finalmente, el joven actor agradeció a los doctores que han estado al pendiente de la salud de su papá. Aunque fue un tiempo muy difícil y, pues habrán pasado mil cosas, de verdad que el ánimo es de agradecimiento, este, como decía, agradecimiento a Dios y a los doctores y, y todo que, que salió bien, o sea, no, no te puedes ni enojar, ¿no? Porque estamos aquí, estamos bien y, y pues nada, entusiasmados, este, pues de seguir, seguir adelante, ¿no? Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Mira, muy parecido a su papi, tiene la misma carita. Sí, sí, sí. Y, pues qué alegría saber que aunque lleva tres meses va mejor, ¿no, Moni? Sí, fíjate que lo conocemos y es un hombre, Toño, tan, tan noble, tan buena persona y es una tristeza, en verdad. Qué bueno que está allá mejor, pero una tristeza que siga todavía, que siga todavía después de tres meses en el hospital. Exactamente, ya está un poco mejor, ya nada más está haciendo su rehabilitación porque la familia decidió que las haga en el hospital para más seguridad, que no haya problema bueno, poco a poco ahí va saliendo y le mandamos un abrazo fuerte, Toño. Nadie nos imaginamos que iba a prolongarse tanto porque él incluso nos dio un enlace al principio de su enfermedad y dijo todos bien, la familia bien y luego se le fue complicando y bueno, esperemos nada más no queden secuelas. Así es, y bueno, vamos a cambiar de tema y ahora vamos a platicar sobre el grupo menudo que fue pues un fenómeno mundial, usted sabe, y bueno, en la música de los años 70 se convirtió en todo un ícono y ahora salen a la luz fuertes declaraciones en donde acusan a su ex representante del menudo original pues de muchos abusos, sin embargo, en exclusiva para Sal el Sol, el nuevo menudo o la nueva generación como quien dice MDO pues habla precisamente sobre esta serie y sobre todas estas acusaciones que ahí pues se declaran y pues parece ser que lo defiende. ¡Ay, no! Fuertes han sido las acusaciones que han hecho ex integrantes de menudo en contra de Edgardo Díaz, quien fuera manager y creador del grupo. Esta vez lo han acusado de maltrato, explotación y una serie de abusos. Ahora son los integrantes de MDO quienes dan su versión pues también formaron parte de dicha banda y conocen de cerca al famoso empresario. Estamos en el neutro porque en el caso de nosotros tenemos muy buena relación con Edgardo, con Jiménez y con mucha gente del equipo de trabajo que trabajaron con nosotros. A la misma vez tenemos muy buena relación con muchos integrantes del pasado y la idea es tratar de sí, como que entender que de repente la necesidad en ese en esa voz que están sacando es que quieren contar su parte de la historia. Alexis Grullón salió en defensa de Edgardo y aclaró que aún mantiene contacto con él pues siguen siendo socios. Yo creo que Edgardo Díaz nosotros ya sea por madurez o por la vida nosotros nos tocó Edgardo Díaz muy diferente a lo que nosotros pues se está viendo en las pantallas ¿no? Edgardo no queremos decir como dice Vidi nosotros estamos entre medio de los integrantes que somos nuestros hermanos y nuestro socio en un negocio que se llama NDO que es Edgardo Díaz entonces no puedo decir que los otros integrantes o mentir o desmentir o nada porque eso es la verdad de cada integrante yo solo puedo hablar por mi verdad y mi verdad muy distinta y confesó que Edgardo Díaz siempre los cuidó hasta el final fue una persona muy mentor una persona que de verdad sabe una persona que todavía hoy estamos haciendo negocio con él es que hubo una buena relación a pesar a pesar de cualquier cualquiera diferencia que nosotros tuvimos como negocio pero en lo personal puedo decir que fue una persona que cuidó mucho de cada uno de nosotros y que yo le tengo un respeto muy grande Abel Talamantes comentó que sí le gustó la serie de menudo aunque para él tuvo sus detallitos a mí me gusta personalmente la idea de la serie me alegro que se dio yo lo único que vi fue que no pusieron los nombres cuando entramos nosotros en la agrupación no tuvieron los titulares correctamente como habían estado ejerciendo en la serie Luis Roberto Pérez que fue el coreógrafo nuestro tampoco le dieron esa importancia entonces hay ciertas cositas fallas de producción pero en sí felicito a todos los chavos que hicieron un buen papel que ese esfuerzo está ahí esto está duro pero cada quien habla como le va en la feria estábamos aquí comentando que a lo largo de la historia de menudo pasaron 39 integrantes no a todos nos trataron mal no de todos abusaron y no a todos nos vestían de mujer ¿a quién vestían de mujer? pues se relataron uno de ellos que al parecer era Ricky Martin te acuerdas que cuando contó esa anécdota de la casa en la loma que entra y abre vio una escena que le asustó mucho y se fue corriendo pues al que vio fue a Ricky Martin y es que es verdad esta serie es la historia únicamente contada de Edgardo Edgardo Díaz he visto entrevistas por ejemplo de René dice ¿cómo es posible que no tengan nuestros argumentos o nuestro testimonio? bueno pues así es la historia y bueno más adelante ellos dicen que van a hacer su historia los mitos que existen los mitos que existen no solamente con esta agrupación lo hemos visto a lo largo de la historia del espectáculo mexicano e internacional todo lo que ocurre y bueno qué bueno que se levante la voz por las nuevas generaciones al final lo que ya ocurrió pues ya ocurrió no hay forma de rezar si es verdad no merecería la pena que lo ensalcen tanto en una serie si ha sido capaz de cometer semejantes tropelías ese tipo como dices esta es la versión de los MDO la última generación ya ya lo agarraron cansado ya lo agarraron cansado seguimos amiga pues si es padrísimo ir al cine y echar lagrimita pero luego hay gente que no le gusta que uno llore en el cine y te están molestando déjenos llorar deja tú que llores que se ríen que para que los escuche todo el cine y toda la cuadra y todo también lo que es horrible es cuando están hablando hablando todo el tiempo con el diálogo todo el tiempo y explicando no por favor ya dejen hablar pero fue un chisme con ustedes vamos con José Luis Rodríguez el Puma tiene una importante noticia para sus fans pues reunirá grandes estrellas de la música en un concierto virtual chequen nada más quienes serán algunos de sus invitados sus hijas José Luis Rodríguez el Puma está listo para su próximo concierto en línea que llevará el nombre de leyendas pues estará acompañado de grandes cantantes de talla internacional como Cristian Castro Calo Rivera y Pedro Fernández entre otros bueno es un streaming que empezó con una idea empezó con supuestamente yo solo en un estudio de televisión pero me empeñé en llamar a algunos amigos y resulta que fue tan positiva la acogida de esta idea que me respondieron a por supuesto de México tenemos las personas que admiro mucho y que tienen mucho mucho éxito Carlos Rivera pues está a la vanguardia está de punta en todas partes está Cristian Castro y está Pedro Fernández son tres amigos que gentilmente dijeron que sí a esto el famoso cantante de origen venezolano habló de cómo está viviendo este confinamiento por la pandemia pues asegura que ya se acostumbra al encierro gracias a todo lo que ha vivido en su salud bueno yo soy un experto en aislamiento porque estuve dos años con mi problema de los pulmones estuve encerrado mucho tiempo y esperando el donante por supuesto y después del trasplante también estuve encerrado como año y medio casi dos años también o sea que para mí esto no es nuevo comentó que estos momentos sirven para aprender a valorar la vida por Dios yo creo que aprecio mucho más la vida en este momento y la lección tiene que seguir siendo aprendida todavía no se termina esto ya saldrá la vacuna pasaremos de toda esta cosa pero el planeta se va a normalizar más o menos calculo yo dentro de un año más o tal vez 14 meses ahí va a empezar espera que más adelante su canción agárrese de las manos se convierta en un himno de amor tras la situación sanitaria que se vive a nivel mundial pero por ahora mi consejo es que no se agarren de las manos ni se den besos ni abrazos es así lo tenemos que aceptar así punto yo si salgo pues con máscara guante con mucha protección o mi sistema inmunológico pero mi recomendación es que por ahora no se agarren de las manos ya llegará el momento en que volvamos a abrazarnos a besarnos y agarrarnos de las manos ya vendrá ese tiempo por supuesto que sí soy Omar Largueta siguen sale el sol increíble felicidades es que de verdad lo que le sucedió a él fue un milagro y qué bueno que ahorita esté extremando medidas porque realmente es agradecerle a la vida que todavía puede pues contar su experiencia y aparte imagínate en el hospital ya confirmó que Luis Miguel le fue a ver seguro al verlo pum revivió se levantó claro y fueron como mencionábamos los dos pulmones el trasplante eso es delicado no puede salir ni de su cuarto en este momento exactamente y más vale que ahí se mantenga va a ser obviamente online este concierto y qué bueno con unas grandes voces porque realmente juntar el repertorio que está logrando muy bien estaremos apoyando todos los vamos a ver nuevas generaciones y también nuestros papás y abuelitos así es oigan fíjense que en exclusiva quien abrió su corazón Gonzalo El Sol fue Arleterán nos comparte cómo se encuentra a un mes apenas un mes de la sorpresiva muerte de su papá cómo ha estado esta pérdida para ella vamos a escuchar Arlet Terán habló Gonzalo El Sol y nos contó cómo ha salido adelante tras la partida de su padre Don Enrique Terán hace más de un mes a quien planea recordar ahora que se acerca el día de muertos creo que los tiempos de Dios son perfectos y que nosotros en la vida tenemos un camino y una misión que cumplir fíjate que yo yo trabajo mucho a manera espiritual porque creo que los seres humanos tenemos que que buscarnos todas nuestras facetas pero es importante tener sana la cabeza sano el corazón y el espíritu también me siento satisfecha de la relación con él porque fue un hombre muy generoso de con sus palabras con sus actos es algo que vas aprendiendo a vivir con eso pero te quedas tranquila pese a la repentina muerte del señor Arret confesó que si pudo despedirse de él en un viaje que hicieron meses atrás vivió como quiso hizo lo que quiso y murió como quiso también entonces también pues acabamos de hacer un viaje de toda la familia mis hermanos mi mamá él este y fue algo muy bonito nos despedimos sin saber que ese sería su último viaje y fue como un bonito sabor de boca con algo muy agradable me quedo se despidió de todos sus hermanos también próximamente la actriz planea de postar sus cenizas en una iglesia de San Luis Potosí las tengo yo en mi casa y la voy a conservar ahí hasta hasta el día de muertos voy a hacer un altar de hecho ahorita voy al centro a comprar cositas para hacer un altar muy lindo y después me voy a Potosí que entre mis hermanos y yo decidimos que hay una iglesia en la que todos tenemos algo que ver ahí que comuniones bautizos etcétera yo creo que lo mejor si va a ser dejarlo ahí en una iglesia y poderlo visitar todos cuando queramos en un nicho así es Arleth nos contó de qué manera le ha dicho a su pequeño hijo León Alexander que su abuelo ya no está entre nosotros y tu bebé cuando te pregunta por el abuelo qué le dices él dice ya que está en el cielo y que la estrella que más brilla esa es el abuelito Quique en el cielo él busca la luna y busca a ver si ve la estrella del abuelito Quique ¿qué le dirías a tu papá donde quiera que esté Gracias Gracias y buen viaje Espero encontrar nuevamente tu alma para abrazarte eso le diría Soy Omar Argueta sigue en Sale el Sol Qué lindo Cierre Con ese gracias Se ve tranquila ¿no? Digo independientemente de las circunstancias obviamente en las que fue encontrado su papá porque tres días después de haber fallecido lejos ¿no? de ella pero qué bueno que la vida le da esa tranquilidad y entereza y sabiduría pues no para poder afrontar esta situación Y para explicárselos a su hijo Fíjate que es muy también muy parecido a lo que hizo Pati Manterola cuando su padre muere esta cuestión muy espiritual de explicarles el por qué su abuelo no está ¿no? Le mandamos todo nuestro cariño a Arleth Y tener la oportunidad de despedirte de tu padre en un viaje juntos disfrutarlo abrazarlo llenarlo de besos qué bonito también Así es pero bueno vamos a cambiar de tema porque el día de mañana en punto de las 9 de la noche a través de Imagen Televisión el señor Gustavo Adolfo Infante habló con Diana Golden y esto fue lo que le platico mire usted un avance ¿Qué te casaste con Alfredo Adame? No, pero eso fue yo llevo a la casa y estaba dormida dentro de televisión y llegamos a las 3 de la mañana Alfredo borracho y entonces saca una pistola me dice te largas de la casa ay, te voy a matar pero Luque le dijo a Beto tú tal por cual ahora sí me dices en mi cara lo que estás diciendo porque ahorita te tapar todos en dos Así abiertamente te han dicho me aflojas y te doy el papel fue una cadena de sucesos negativos en tu vida ¿Cómo te pegó a ti la depresión? Horrible pues tuve mi época que me refugié tomaba en alcohol pero me iba a la calle Muy reveladora va a estar buena va a estar buena a ver cómo se nos puede mi querido Alfredito Adame lo que estamos platicando Quítenle la televisión Sí, quítensela porque bueno no se lo pierdan el minuto va a estar muy bueno con Dianita Golden y después tenemos para de primera mano ¿Quieren saber qué tenemos para de primera mano? Todos hemos sido testigos de la fuerte guerra de declaraciones entre Marcos Valdés y su sobrino Iván pero ¿será que hagan las paces para realizar el documental sobre el fallecido don Manuel Eloquito Valdés? No sabemos Y además en punto de las 3 de la tarde raíz del secuestro exprés que asegura haber vivido Ailín Mujica recordaremos a todos aquellos famosos que fueron privados de su libertad de manera violenta y cruel desde Adel Ramones hasta Laura Zapata en punto de las 3 de la tarde donde más aquí en Imagen Televisión Está bueno Continuamos con más No se vayan Claro Los invitados Los invitados Me han dicho que cocinas increíble Muchas de Ojalá no te hayan mentido Y qué pena Y también vamos a cocinar unos buñuelos Unos buñuelos Vamos a probar el aceite Ya está bueno Pero a ver Es tortilla de harina integral La puse integral porque agarra un color más bonito Y ojo si quieren hacerla sin grasa esta la pueden meter al microondas 45 segundos le dan la vuelta y otros 30 segundos y entonces va a quedar un buñuelo al horno Sin aceite Exacto Esta es como la versión express Tú me ayudas a sacarlo Cuando le ponen un aceitito sí cambia sí es diferente Es delicioso Sí, la verdad que sí El chiste es que su aceite siempre esté a una muy buena temperatura para que no absorba toda la grasa Eso quiere decir que cuando mi aceite está medio tibio y yo pongo algo a freír se va a absorber toda la grasa Entonces mejor lo hacemos así Muy caliente Tiene que estar doradito o nada más Tiene que estar doradito para que la parte de adentro de la tortilla quede cocida Pero a ustedes como a mí seguramente a ti también que nos gusta hacerlo desde cero lo vamos a hacer de esta forma Tú me vas a ayudar ¿Te puedo ayudar en algo? Ándale Lizardo Copera Le vas a poner harina dos y media tazas un cuarto de taza de azúcar Acá, directo Aquí, todo aquí Sin miedo Dos cucharadas de mantequilla ¿Te doy la cucharada? Ya le puse un trocito Está bien No te preocupes Tú muy bien Lizardo Te portanamos todo Con el grandecito y ya con eso lo armamos Le vamos a poner también un poquito de polvo para hornear Polvo para hornear Una pizquita de sal Importante Y dos huevitos Creo que ya está esto Linda A ver, así debe de quedar Este está un poquito más morenito pero está bien Tú me dijiste ¿Tostadito o no? Los pongo así o... Qué rico Exactamente así Aquí ponemos otro mi Pau Luego decimos ¿Por qué te decimos Tachi? Tachi Y una pizquita más de sal Ya lo tenemos Ya está perfecto Lo vas a revolver si quieres con ayuda de una cuchara primero O un cucharón Y después Ve cómo infló ¡Wow! Esto es una señal de que ya te puedes cazar Tampoco te inspire Ya le inflaron las tortillas Qué mala onda Tampoco te inspire Ni con Brad Pitt me cazaría chula No, bueno Quiero enseñarles una cosa Mira, Pau La masa tiene que ser una masa que esté húmeda que no se pegue ni en la mesa ni en las manos que esté lo suficientemente elástica ¿Quieres tocar? ¿Puedo? Dale Así está Esto va a quedar así Y cuando su masa ya esté de esta forma vamos a hacer una bolita y antes obviamente las abuelitas la estiraban con las rodillas Yo creo que era un poco para que los abuelitos le estuvieran viendo el chamorrito Exacto Pero si no queremos aplicar la rodilla vamos a utilizar el rodillo No la rodilla Y la vamos a estirar Yo creo que así ya está bien Está envidiosísimo Pepe Bandera Pepe Bandera Te quiero Pepe Bandera Y a ustedes también los queremos mucho la verdad Y esto lo pueden hacer en familia este fin de semana Imagínense el plan Esas Qué divertido ¿No? Luego con niños también hacer este tipo de recetas Voy a ponerle Sí, por favor Pau Voy a ponerle aquí un poquito más de harina al rodillo para que no se me vaya a pegar Y el chiste es que quede lo más finito casi transparente que puedan Ahí va Aquí en este punto es cuando las abuelitas metían la rodilla y pum, pum, pum Es que no están tan limpias mis rodillas Traigo el pantalón Tiene costras en la rodilla Y a nube persiguiendo niños en la mañana Entonces Mis rodillas no son las más ideales para lo que viene siendo el buñuelo ¿Cómo vas con tu masa? Pues yo ahí voy Pero no la veo así Ahí tiene Tiene la textura arenosa En este punto le vamos a agregar agüita poco a poco Claro Hasta obtener la textura Ya va Aquí está nuestro buñuelo Prácticamente si se fijan Allá en casa su casa debe estar oliendo increíble Delicioso Y lo vamos a freír mi Pau A ver Échalo Este ya está también listo No es por nada pero vean que joya No, que maravilla Ya me podría casar en efecto La verdad que sí Quiero decirles una cosa Estos buñuelos tradicionalmente se acompañan con una miel Para hacer esta miel necesitamos poner agua a hervir El piloncillo Yo aquí lo piqué Una cáscara de naranja Canela Y a mí me gusta ponerle anís estrella o clavitos de olor Ah, qué rico Y eso es muy bueno ¿Verdad que sí? Todo esto Miren, ya tengo aquí una adelantada Le voy a agregar un poquito más de piloncillo nada más para que lo vean Y el chiste es que quede espesita y maravillosa Aquí vemos la canela las cascaritas de naranja que en esta temporada que hay mandarina también se agradece una miel Y es muy sana la mandarina Muy Ahora, la prueba de fuego va a ser probarlo Ah, bueno ¿Cuál prueba de fuego? Estoy ilusionadísima Primero vean esto Fíjense Así, bien y de buenas le vamos a poner un huequito El mejunje Para que todo tenga su correspondiente miel Qué delicia Se me hace agua la boca Qué rico, Pau Aquí está el boño que le vamos a llamar así Express ¿Se le puede echar chocolate? ¿Se le puede echar chocolate? Sí, claro A ver, Lizardo Eres invitado especial Vamos a probar ¿Qué tal la lista? Vamos a probar entre los dos Vamos a probar Vamos a probar Te comparto un pedacito Ya quiero probar También pueden probar el que hicimos desde cero que es este que está fritito ¡Qué rico! ¡Mmm! El cachito Este es el que hicimos de cero Está buenísimo Este es el otro Está fantástico linda, mi chiquita Gracias Mi querida Diana Muchísimas gracias Y esto lo guardamos con el corazón Gracias Y continuamos que esto sale el sol ¡Ah! Ya regresamos todo lo que platicamos Vamos ahora con Carlos Espejel que comparte que está muy al pendiente de su papá tras la muerte de su querida mami Doña Mercedes También agradece las muestras de cariño tras esta terrible pérdida ¡Wow! A casi dos meses del fallecimiento de la mamá de Carlos Espejel el actor admite que aunque el duelo ha sido difícil de llevar se siente tranquilo y apapachado por sus amigos cercanos Sí, la verdad muy tranquilo creo que fue muy triste todo el proceso pero al mismo tiempo pues agradecimos con la vida esta nueva etapa de luto que ya es de agradecimiento de dejar ir las cosas creo que no teníamos realmente nada que sanar ni mucho menos por el contrario mi mamá dejó una estela de felicidad de buenas palabras de gente que me habló para ofrecerme su cariño y fue muy hasta eso fue muy bonito Desde hace tiempo su mamá no la estaba pasando nada bien fue varias veces que nos dio el susto y luego regresó y tal pero ya ahí empezó como un deterioro muy evidente y que de alguna u otra manera pronto iba algo a pasar y fue como fue tratamos de que viviera lo mejor posible lo que pudimos hacer y bueno pues eso fue lo que hicimos Por ahora la responsabilidad de Carlos es cuidar a su padre quien afortunadamente goza de buena salud Estoy cuidando a mi papá que ahora es quien está pues en casa está sano, está bien pero hay que darle pues la atención que ahora requiere que se quedó solito básicamente Bien estando con él prácticamente estoy viviendo con él yo y cuando tengo cosas que hacer mi hermano se avienta la balona y entre los dos como hijos es lo que toca cuidarlos y pues ahí estamos cuidando a mi viejito pero está bien de salud dentro de todo él come bien tiene su enfermera está bien de salud Finalmente el comediante compartió cual considera que es una de las enseñanzas más grandes que le dio su mamá Ay pues saludar a la gente no creerte de más ni menos que nadie ser respetuoso con los demás ser afectuoso no tenerle miedo a la gente la gente no hace daño la gente es padre y una sonrisa más con una sonrisa que con un montón de enseñanzas que me dio mi mamita Soy Marco Mejía la vida brilla más cuando sale el sol Mira la mamá de Carlos que fue su manager desde el principio y en un momento él le dice ya no me voy a independizar eso lo hace pero bueno pues es poco tiempo que murió su madre Le mandamos un abrazo fuerte Pronta resignación nos hemos enterado de muchas muertes en el medio del espectáculo últimamente que fuerte así es ¿saben quién está muy decepcionada con la Asociación Nacional de Actores? Con la ANDA ¿Quién más? ¿Quién más? Exactamente Lolita Cortés ¿Qué pasa? Que tuvo un problema de salud muy muy grave se tuvo que obviamente operaciones gastos hospital y ella no recibió el apoyo que deseaba vamos a ver qué opina acerca de Jesús Ochoa y de esta situación Hace unas semanas Lolita Cortés fue operada de emergencia de las cervicales y no recibió ayuda alguna de la Asociación Nacional de Actores ni siquiera una respuesta por parte de sus miembros para ayudarle a cubrir algunos gastos incluso admite que la actitud de la ANDA no fue la mejor Las dos cirugías ellos no se presentaron mi hermana les habló les avisó deja tú me pueden decir no hay dinero sé cómo está la asociación sé cómo están las cosas y yo diré lo entiendo o échenme la mano con la instrumentación y yo voy pagando a los doctores sabes quedemos mediemos algo que a la fecha no sepan nada de ellos me parece muy triste muy triste sí es decepcionante antes de entrar a la segunda cirugía que fue la de cervicales fue mi hermana le gritaron la trataron muy mal nadie se apareció por el hospital la cantante lamenta que la ANDA no esté en su mejor momento aunque quiso dejar en claro que su molestia no es con Jesús Ochoa secretario general de la asociación es casi casi como el gobierno están viendo que se está desquebrajando y entra alguien más para ver qué más se va a llevar en vez de qué más va a aportar está muy difícil pero ya ya llevamos pues por lo menos esta última está híjole estamos muy mal pues yo yo es que al señor lo admiro muchísimo como actor yo he tenido la oportunidad de platicar con él y yo te puedo asegurar que el señor Ochoa ni siquiera se enteró que estuve en el hospital me explicó o sea yo puedo asegurarte que al señor no le llegó esta noticia porque para llegar a él como en todo pasas por hay un trámite hay un papeleo esta noticia no es esto que sucedió no tiene nada que ver con el señor Ochoa afortunadamente Lolita salió bien de la operación y se encuentra recuperada por lo que ya no busca nada de la ANDA la AU me dijo esta semana quieres ir a la ANDA y que hablemos le dije vamos a ser honestas no vamos a sacar nada y no voy a ir a discutir le dije pensemoslo así nos ayudaron mucho con lo de mi mamá y ya y creo que no hubo no hemos tenido bendito sea Dios un dolor tan fuerte de esto podemos salir adelante poco a poco lo iré logrando y si tengo que agradecer es que hayan estado con lo de mi madre soy Marco Mejía la vida brilla más cuando sale el sol muy polémico mire al final ella muy política este la verdad es que si pues habló bien de Jesús Ochoa porque seguramente no se quiere echar una lacrana al seno como dirían en mi pueblo pero al final es responsabilidad también de de la ANDA saber lo que está sucediendo con sus con sus actores claro pero también sabes que se le se le ha crucificado tanto a Jesús Ochoa me parece que le quedan que será dos años todavía todavía dos años y lo que le ha dicho muchas veces constantemente es que quiere dejar las cuentas claras que eso sí le interesa mucho es demasiado lo que tiene que arreglar mucho y lo que no es tapada es que su hermana fue a las oficinas de la ANDA con los doctores a decir pasa esto ayúdenme Lola está en el hospital por eso vengo yo que la griten y que la traten mal no tampoco por eso insistimos a ver los actores dejan ahí parte de su dinero del que han trabajado toda su vida porque necesitan ese apoyo cuando la salud no les juega a su favor pues sí todo nuestro cariño a Lolita y la queremos en los escenarios esa mujer que es un monstruo en el escenario la verdad totalmente continuamos tenemos una mesa bien especial el día de hoy el día del médico y tengo el honor de estar sentado con puros médicos el día de hoy y la mesa se llama Yo Médico Yo Humano doy la bienvenida al doctor Fernando Guerrero Burgos cirujano plástico estético y reconstructivo nuestra queridísima doctora Yuli Salomon ginecóloga doctora Socorro González Garza especialista en química obstetricia reproducción asistida e infertilidad y el doctor Jorge Martínez oncólogo todos ya hemos estado aquí qué bueno que estamos aquí como si estuviéramos entregando guardia pero saben que hoy voy a pedirles un favor vamos a quitarnos las batas y les voy a hacer preguntas del otro lado del otro lado de la camilla primero que nada uno por uno ¿por qué te hiciste doctora? ¿por qué te volviste médico? Yo creo que a todos nos pasa que pensar en ser médico lo primero es por ayudar a alguien y por curar a alguien y por ayudar a la humanidad pero creo que la gran decisión fue cuando decidí ser ginecóloga porque evidentemente es mucho si estás de acuerdo dar vida participar en el nacimiento y ahora en reproducción pues muchísimo más es una parte humana muy importante de cada quien también honestamente el quirófano la cirugía es algo que los que somos quirúrgicos nos enloquece estar en un quirófano y poder saber que tus manos tu mente tienen que estar enfocados a salvar la vida de alguien es algo súper emocionante perfecto Julie en mi caso fue chilipazo no te voy a cambiar de pregunta yo ya iba a contar Julie se deja ir ¿qué se necesita? porque seguramente no está habiendo gente que quiere estudiar medicina ¿qué se necesita? además de muchos años muchos o varios para empezar les voy a decir una cosa yo en lo personal me ha costado muchísimo trabajo integrarme como persona creo que eso es una de las cosas más difícil que se necesita muchísima conciencia porque estamos al servicio de las personas y trabajar con gente es muy pesado es muy cansado entonces creo que una de las cosas que me ha hecho o nos ha hecho mejores es ya hacer grupos multidisciplinarios pero también integrar todo esto en nosotros mismos o sea comentábamos que nosotros ya tenemos la necesidad de meditar de comer bien de estar sanos de dar lo mejor de nosotros y yo creo que lo que se necesita es integridad y confianza perfecto Jorge ahí te va una pregunta clave ¿en qué momento dijiste dejo de ser estudiante de medicina y ya soy doctor? ayer yo tuve una conferencia y decía de ese momento en que dejas de ser el que está bajo de alguien y tienes que poner manos en el asador cuéntanos tu experiencia no pues yo sigo siendo un estudiante yo creo que la medicina va evolucionando lo que estamos viviendo actualmente nos ha puesto a prueba sabemos que todo esto es dinámico y va cambiando y la información médica cada vez va siendo mejor quisiera ponerles un ejemplo los tratamientos oncológicos hace 10 años producían unas tasas de respuesta y una curación en algunos pacientes ya después de 10 años pues esto ha cambiado radicalmente cada vez curamos a más pacientes perfecto cirujano plástico primero hiciste cirugía correcto ¿cuál momento en qué momento tocas con esa humanidad que te rompe que te mueve? híjole yo creo que uno de los temas más sensibles y por lo cual escogí la subespecialidad de quemados fue esa el realmente poder cambiarle la vida a alguien de una manera radical desde el momento en el que pues estás responsable de ese paciente y entregar buenas cuentas a los familiares y siempre lo he dicho el médico que no sabe consolar pues menos sabrá curar esa parte humana en la que cuando ya no puedes hacer más y simplemente queda el decir lo intenté todo hice todo lo humanamente posible y desafortunadamente no estuvo en mis manos salvarlo el volvernos empáticos con esa persona y el romper ese estigma en el que no podemos ser humanos ahí fue yo creo que los momentos más claves en los primeros pacientes yo creo que es una de las cosas más importantes que hemos aprendido que como doctores tenemos que aprender a contener no sé ustedes cómo se sienten con esta parte porque a pesar de que a veces hacemos todo by the book te da una impotencia espantosa pero ahí les va una cosa el chiste de esta mesa es que estamos contestando como doctores ahorita y yo no quiero que me contesten como doctores quiero que me contesten como gente que también estás hablando de contención pero a ti a ti quien te contiene quien te quita el miedo quien te de repente la pasas fatal es que sabes que se vuelve un estilo de vida el ser médico y lo que tienes que hacer como médico incluso lo empiezas a hacer ya por inercia en tu vida privada y te vuelves además del guía de tu paciente a veces el guía de la casa el guía de la familia de tu núcleo social o de tu núcleo familiar pero y donde quedas tú quien te contiene a ti es algo que es muy difícil tienes que trabajarlo súper intencionadamente el donde estoy yo donde quedo yo que tengo que hacer yo quien me contiene a mi hablábamos hace rato de meditación incluso buscar alternativas en las que como humano puedas cuidarte a mi lo que me contiene mucho es que a partir de los 40 años empecé a tomar clases de piano entonces eso para mi fue una experiencia completamente nueva en mi vida nunca había tenido contacto con las artes después empecé a hacer pintura y pues me encanta pero yo creo que algo que me centró mucho en la toma de mis decisiones en lo que tú comentabas para mí mismo y para las demás personas pues fue el meditar fue una experiencia de verdad maravillosa tuve la oportunidad de ir a la India estuve por ahí un mes completo visité varios lugares y me di cuenta que la medicina oriental es completamente diferente a la medicina occidental es muy cierta esta frase que dice cambias tú y cambiará el mundo no hay que hacerlo al revés ahora Julia en plan que satisfacciones que dices wow esto cuando de repente pasamos unas friegas horribles no comes no duermes pero de repente dices esto ya valió la pena todo híjole cuando soy partícipe de la recuperación de alguien de un nuevo nacimiento y digo yes ya lo hice me siento o sea honestamente no me veo haciendo otra cosa la verdad es que yo creo que una carrera de servicio como la que tenemos es un privilegio porque compartir la vida y los momentos más dolorosos con alguien y que te permitan estar ahí porque realmente yo me considero un testigo cuando está la paciente ahí realmente no puedes hacer muchas cosas más más que estar ahí es increíble ¿qué les dices a tus escucharlos y reconocerlos escuchar su parte humana nos hace tocar la nuestra también nos acaban de abrazar el alma y queremos de parte de toda la producción de San Edelso darles un aplauso enorme a ustedes médicos a ustedes a ustedes que están en casa gracias por el amor por la pasión por la de verdad siempre están para nosotros por las desveladas gracias de verdad por salvarme y la vida por ser tan afinados y por ser hoy en día esos fantásticos eres gracias y felicidades en su día ¿qué tal? muy buenos días estoy feliz de estar aquí hoy el día del médico qué mejor que empezar el día pues entrando a cirugía me encanta y les voy a compartir con ustedes qué es lo que hacemos para prepararnos y los invito a que la acompañen normalmente tenemos que checar que todo el quirófano esté listo que la cama el aparato de anestesio los médicos ya estén al tanto de toda la situación nosotros necesitamos ahorita vamos a hacer una histerectomía así que todo el aparato de la paroscopía para poder entrar a un quirófano hacemos seis años de medicina más cuatro años de cirugía en mi caso hicimos cuatro años de especialidad en ginecología por ejemplo el doctor tiene una subespecialidad dos años más el anestesiólogo así cada una de las especialidades nos las pasamos estudiando para que podamos estar bien para ustedes la cirugía es de lo más emocionante por eso escogí esta especialidad normalmente operamos temprano porque las pacientes necesitan un ayuno de por lo menos ocho horas es increíble ver toda la gente que entra al quirófano y es como si tuvieras tu cocina tú tienes que estar organizando quién hace quién y ya todo el mundo conoce qué es lo que tiene que hacer todo lo que está de azul está estéril y muchas veces así como tú en épocas de COVID estás aprendiendo a no tocarte nosotros tenemos que estar conscientes de todos nuestros movimientos esto tarda uno muchísimo en adquirir esta capacidad y esta memoria todo salió padrísimo ahora lo que tenemos que hacer es ir al programa y de ahí a la consulta fíjate fíjate que llegó uno de los de los momentos yo siempre que veo este programa sale el sol uno de los momentos más emotivos que más me apasionan es enfrentados porque porque yo creo firmemente en que cada palabra puede evocar en nosotros un sentimiento positivo negativo pero siempre siempre de emociones así es y queremos hacerlo contigo mi querido Lizardo pues muchas gracias yo encantado que bien se está aquí yo te voy a enseñar estas tarjetas y yo quiero que tú me digas lo que representa para ti y lo que evoca en tu vida vale ok no te me pongas nervioso no estoy nervioso por favor creo ahí va la primera infancia ¿qué recuerdas en este momento lo más emotivo de tu infancia Lizardo? yo tuve una infancia muy feliz muy bonita en el teatro viví en el teatro toda la vida con mi madre viajando de un lugar a otro entonces fue fue realmente muy muy bonita prácticamente no estuve en el colegio o sea me escapaba del colegio para irme al teatro ¿cuántos años tenías cuando tu mamá tu mamá actriz por supuesto sí a cantante cantante actriz que llevabas un nene siempre ¿qué edad tenía? pues desde bien pequeñito desde que nací siempre se han dedicado mi abuelo era representante de teatros mi abuela cantaba mi abuela cantaba en los en los vagones de los trenes de la posguerra para darle de comer a sus hijas tenía tres entonces de algún modo siempre he vivido la infancia que me dieron a mí fue muy feliz muy feliz en aquella época les iba muy bien con el teatro en los escenarios qué belleza qué belleza tener esos recuerdos ahí te va la que sigue a ver que tiene mucho que ver con esto que me estás platicando uh mamá tú has sido alguien muy muy unido a tu madre muy seguimos unidos vivimos vivimos juntos de hecho vivimos juntos me la traje aquí a México porque quería que conocera este hermoso país ella había venido a visitarme varias veces y dije no pues tengo que hacerle un lugar donde pueda ella disfrutar lo que no ha podido disfrutar en toda su vida porque trabajó mucho y aquí pues tiene 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 una muy buena vida está con su hijo mi mamá y yo tenemos una relación un poco común entre madre e hijo somos amigos confidentes nos entendemos con la mirada es una de las personas más importantes de mi vida tú tú crees que te falta decirle algo algo que no le has dicho hasta este momento porque pueden vivir juntos pero fíjate que no o sea mi mamá y yo nos hemos dicho tanto buenas como malas cuando nos peleamos cuando nos eso pero siempre nos decimos te amo siempre nos damos la buena noche creo que es muy importante a tu familia sobre todo a tus padres decirles muchas veces te amo sí porque nunca sabes cuándo no van a estar así es tú crees que ella sufrió sufrió en su trabajo tratando de de mantener una familia sí mucho porque en aquella época no era nada fácil entonces este por supuesto yo la veía viajando dejándome con mi abuela muchas veces se tenía que ir estuvo en su visa estuvo en muchos sitios cantando porque pues esto de la música igual que tuve yo que dejar a mi hija grande en España para venirme aquí claro la vida de de los padres como la entiendes cuando cuando llegan tus hijas y mira lo que sigue cuál es la siguiente tarjeta ay mira qué bonito mira nada más pues esas son mis dos las cosas más importantes mis dos cositas más importantes lo que más amo en esta vida por lo que vivo por lo que por lo que sueño por lo que sigo luchando por lo que pues son todo son todo ellas son todo para mí qué es lo que sientes cuando te acuerdas cuando Estefanía llega a tu vida fue muy raro porque yo era muy jovencito y no entendía estas cosas entonces me acuerdo de entrar al hospital y verla donde la ponen no sé cómo le llaman al instrumento donde la ponen me quedé como como a sin saber qué decir ¿sabes? de mudo así mirándole diciendo wow eso es mío y ahora qué hago porque además no soy bueno con los niños no te creas que soy tan bueno con los niños no sabía ni cómo agarrarla ni cómo se sienten muchas cosas es una cosa que luego tienes que ir pues este trabajando contigo mismo nadie nace aprendiendo no hay libros nadie nace sabiendo exactamente cuando llega tu primer hijo y eso fue la sensación con Estefania y después llega María y luego llega María y luego llega María Relauder María que ahora tiene ya diez añitos que está hermosa larga como yo larga y con pintas de ser artista ya que ya ya está empezando a cantar ya está empezando a bailar entonces bueno con los padres que tiene imagínate ¿no? solo faltaría que no solo faltaría que no bueno y con el abuelo el abuelo Willy Gutiérrez también que es un gran pianista también está estudiando piano está estudiando música la verdad es que tengo suerte además tengo dos hijas buenas ¿cómo te cambian la vida? ¿eh? ¿cómo te cambian la vida ellas dos? ya en estos momentos ¿qué es lo que sientes que le aportan a tu vida? sobre todo enseñanza o sea ellas son mis maestras más que yo maestros a veces pensamos que los papás somos los maestros de los hijos pero no es cierto son ellos nuestros maestros ¿no? vamos aprendiendo cada vez más a veces te sientes culpable por una cosa a veces te sientes mal porque no hiciste esta a veces le tienes que dar una riña o una no sé es difícil ser papá enseñanza lo más importante ¡Oh, Lisette! mira lo que viene aquí ¿qué representa para ti? tú llegas a México ajá y te enamoras de Lisette ¿es así? bueno tardamos en conocernos yo estuve en México yo llegué aquí a hacer Los Miserables con Ocesa y hasta que no hice Víctor Victoria con Daniela Romo no la conocí a ella estamos hablando de bastantes años ya había entrado yo en la televisión y todo eso pero sí nos enamoramos tenemos a esta bella niña y luego nos separamos y la verdad es que Lisette y yo hoy en día puedo decir que es una de mis mejores amigas ¿qué belleza decir eso? es una mujer con la que que ha sabido muy bien es una gran madre es una gran artista es una gran mujer y hemos comprendido los dos y hemos entendido los dos que cuando ya las emociones cambian hacia otros lados lo mejor es dividirse pero sobre todo pensar en los hijos así es yo no entiendo estos divorcios tan truculentos tan brutales tan brutales y menos defenderse con los niños los niños tienen que ver que las separaciones son normales así es no son anormales así es esta relación que tú tienes con Lisette créeme que deberían dependerla miles miles de personas y que no utilicen de moneda de cambio a sus nenes eso es lo más importante yo creo que estamos en ello yo creo que hay mucha conciencia hoy en día ya sobre el tema ya hay mucho conocimiento y bueno y si amas un poquito a tus hijos claro efectivamente te sale innato tú hay algunos que no te aviso va la siguiente la siguiente parte muy importante en la vida de un ser humano el amor de tu vida el amor de tu vida ha sido tú a ver el amor de mi vida es difícil decir que es el amor de tu vida porque cada vez que conoces a alguien se convierte en el amor de tu vida es como no es no creo que haya un amor yo creo el amor de mi vida yo creo que sería mi trabajo mi ser mi propio ser mis hijas mi madre la vida mis amigos así es el amor exactamente no tiene que ser únicamente una persona tienes razón te puedes apasionar por todo por todo por toda la vida así es ahí te va una es que yo quiero llegar a esta permíteme a ver a ver estás haciendo trampa México 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 híjole para México no tengo ni palabras para México lo único que tengo es agradecimiento amor yo siempre pensé y en algún en algún momento una brujita me dijo que había estado en otra vida aquí por alguna causa por alguna razón cuando yo llegué aquí por supuesto empezó a ir bien pero cuando tú estás bien en un lugar las cosas empiezan a salir bien y yo fue pisar pisar el país conocer a la gente vivir durante unos meses y enamorarme por completo de una manera que no me había enamorado nunca de algún lugar y ahora si me dijeras te volverías a España yo te aseguro que sería por una causa muy fuerte porque yo si Dios quiere me quiero morir aquí ah que belleza que belleza si yo amo a México con locura amo tengo una hija mexicana además ya yo me siento mexicano y te queremos sin acento sin acento él es mexicano eres nuestro mexicano gracias 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 por enfrentarnos y por abrir tu corazón gracias a ustedes continuamos para acá vamos a empezar a desmenuzar las noticias gracias a mi querido Enrique por esta información tan interesante pero bueno vamos a pasar a otras noticias porque si esto que les voy a mostrar no es un milagro entonces no sé de qué se trata les voy a contar la historia de un matrimonio que el miércoles en la noche ellos estaban muy contentos porque iban a ser su bebecito un bebecito que desafortunadamente nació de manera prematura 20 semanas solamente a la mitad a la mitad 5 meses apenas 5 meses llegaron al hospital a una clínica del IMSS esto allá en Puebla y desafortunadamente el personal médico de esta institución le informó a los papás que el bebito pues no había soportado y desafortunadamente había muerto el papá evidentemente le comunicó a la mamá esta situación con el corazón roto con todo lo que esto implica y se hizo cargo de los servicios funerarios cuál va siendo la sorpresa cuando el papá llega a esta morgue donde este pequeñito había permanecido más de 6 horas en un refrigerador cuando llegan y ven esto está llorando el niño sigue llorando no bueno en un refrigerador 6 horas más de 6 horas un bebito de 20 semanas apenas que es prácticamente incompatible con la vida porque los pulmones no han madurado parece entonces esos maduran hasta el mero final entonces qué tipo de consecuencias va a haber después de que estuvo tanto tiempo en refrigeración no 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 ese niño si sobrevive que ojalá y sí está muy difícil va a tener que estar meses en el hospital tiene que acabar de crecer pensemos que la gestación son 38 42 semanas y tiene 20 semanas le falta la mitad pero como aguantó tanto dentro de un congelador tiene una misión importante por eso es lo que yo le decía si esto no es un milagro yo no sé de qué se trate ahí estábamos viendo al papá del pequeñito que le decía aguanta lindo aguanta yo soy tu papá aguanta le llama a las enfermeras le llama a los médicos para que evidentemente les ayuden con este pequeñito para que le den la atención médica necesaria el equipo de imagen noticias en Puebla pudieron hablar con el papá de este pequeño y esto fue lo que les contó lo único que pido es que le den una atención bien a mi bebé por el estado que está es prematuro de 23 semanas y pues sí solamente es lo que quiero decir que no pasen erróneos como esto ahora fui yo no sé mañana pasado quién le vaya a atacar pero pues ojalá estén más al pendiente de lo que están trabajando los médicos pero cómo lo detectan perdón cómo lo detectan o sea ya dicen que ya está muerto no respiraba pues lo que lo que nos extraña a todo el mundo ya las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social dijeron que van a investigar este caso para saber exactamente qué fue lo que pasó yo tenía una duda mi querido Pepe ¿puede pasar que entre el bebé haya entrado en un estado catatónico o que por esa razón haya pasado como muerto? ¿qué pudo haber pasado? me encantaría escuchar lo que diga el Seguro Social porque le han de haber puesto un estetoscopio mínimo al niño claro que a la hora de haber nacido era esperable que no naciera porque es muy difícil que sea viable pero sí me gustaría escuchar cuál fue el motivo porque es verdaderamente un milagro un milagro puede ser que quizá haya dejado de respirar un ratitito ¿no? ¿pero seis horas estuvo en el respirador? no además mirar el corazón ¿qué es lo último que se mira cuando tú decides esta persona está muerta? normalmente en una terapia intensiva con adultos que yo manejo adultos escuchas que no haya signos vitales que son la presión arterial la temperatura la se me acaba de decir presión arterial temperatura frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria pero además muchas veces en terapia intensiva te miden actividad cerebral que evidentemente en este caso no se hizo nada de eso lo que espero para este niño es que vaya a una terapia intensiva neonatal y esté bien cuidado y ojalá ojalá los papás les mandamos un abrazo ojalá un abrazo muy fuerte y este es lo que yo les decía que tomemos como ejemplo la lección que nos está dando este pequeño que es abrazarnos a la vida aferrarnos a ella pero bueno ya lo decíamos al principio del programa hoy es el día del médico y no nos vamos a cansar nunca de reconocer esta gran labor de los profesionales de la salud y el licenciado Olegario Vázquez Saldir presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles publicó este mensaje de felicitación dedicado a todos los médicos en su día este año las figuras más destacadas las que merecen estar en todas las portadas no pertenecen a un equipo de fútbol tampoco son las que baten récords en las olimpiadas no levantarán un Oscar las personas más importantes son ellos no corren para meter un gol tampoco interpretan un papel ellos hacen algo más importante salvar vidas en silencio luchando constantemente con entrega y vocación y lo hacen sin esperar aplausos ovaciones o medallas porque su mejor trofeo es la vida feliz día a los héroes indiscutibles del 2020 así es un abrazo a todos nuestro reconocimiento a los médicos no es que no los valoremos antes pero de verdad este año se le han rifado por todos los mexicanos gracias de todo corazón muchas gracias 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 acá seguimos con lo mejor de los espectáculos no saben que buena no también a continuación ay jole y mucho que platicar claro porque Cynthia Clifo ya saben que ella habla fuerte y claro y recibió una importante propuesta en la política de qué se trata dejaría la actuación además vean por qué sale en defensa de Irina Baeva ay Laura Bozo Cynthia Clifo confesó a los medios de comunicación que recientemente le ofrecieron una candidatura para la alcaldía Cuauhtémoc y aunque está a favor de apoyar a la sociedad y sobre todo a la cultura rechazó la oferta porque considera que la política no sería a su camino mira ahorita me ofrecieron la alcaldía de Cuauhtémoc pero la verdad te digo una cosa yo soy actriz y luego me ofrecieron la diputación plurinominal pero yo en este momento me voy de México a hacer un trabajo yo soy actriz básicamente pero como gente de la influencia y de la cultura sí tengo ay pero me voy a poner mis lentes perdónenme como gente de la cultura y demás también mi obligación no nada más es pan y circo sino también tener un compromiso como mexicana hacia el público la actriz está enfocada en expandir sus horizontes como intérprete pues en una semana se irá a vivir a Perú y el próximo año a Estados Unidos para realizar dos series de televisión la segunda totalmente en inglés me voy al 12 de noviembre me voy a hacer una serie a Perú regreso y me ligo con la serie que tengo americana entonces regreso en abril y de ahí me voy a Estados Unidos estoy súper contenta porque por primera vez salgo salgo a trabajar a otra televisora va a ser en inglés se llama The Borders y ya estoy en la serie luego se atrasó por el COVID y tuve la oportunidad se graba en Los Ángeles y la otra pues en Lima, Perú ¿Quién para esta serie? I do speak English very well porque soy canadiense también soy México canadiense entonces ¿Me dio pocha? lo hablo pero lo hablo en otros temas así defendió Cintia a su amiga Irina Baeva de las críticas que ha recibido la actriz rusa desde que comenzó a salir con Gabriel Soto por envidiosas porque yo ya no las critico están divinas Irina mi hija yo la amo con toda mi alma aunque alguien ponga avatares y cosas para estar contestando en los medios yo amo Irina Baeva me gusta su relación con Gabriel Soto y además Gabriel Soto no es una cosa que te intercambies nadie le roba a nadie a nada lo que es tuyo no se va cuando ya no es tuyo se va ay ni modo pues mira es su relación pero yo amo Irina además no puedes juzgar a una chava 25 con un hombre de 40 y pico y que ella sea la malosa no ch*** ay buena onda ay si los matrimonios no se destruyen señores nadie te roba el marido niñas no se pongan en ese plan el marido es el canijo y se va punto cuando ya no hay amor o la mujer quien sea pero los humanos no somos una cosa que se intercambie como papitas y te las robes soy Marco Mejía la vida brilla más cuando sale el sol lo que pasa es que ellos ya estaban separados Geraldine y Gabriel pero no lo habían hecho público ese tal vez fue otro error entonces como ya estaban separados pero no lo dijeron pareció que fue al mismo tiempo o que fue a la par y ellos aseguran que no pero bueno Cintia Clisbo defiende a Irina Baeva se nos va a Perú hacer una serie en inglés y ya dijo que su English es perfecto oye pero fíjate como Irina mucha responsabilidad también eso habla también de la integridad de Cintia dice bueno lo mío no es la política lo mío es la actuación lo mío es el showbiz porque tengo que meter la cabeza en asuntos que no competen porque ahora lo intentó en la anda y le fue mal sí dijo no ya pa' qué yo no quiero esos problemas pero bueno pues ahí está la información y volviendo con Irina y Gabriel recordemos que según todo se puso mal entre Geraldine y Gabriel cuando le sacaron las fotos a Gabriel Soto con Marjorie el costalito el famoso costalito el costalito y Marjorie pues traía un bikini muy chiquito pero muy chiquito oiga vamos a cambiar de tema y le queremos mandar un fuerte abrazo a Andrés Palacios quien termina con los rumores y confirma que dio positivo a COVID-19 vean el mensaje que compartió en redes y al regreso lo comentamos estoy muy sorprendido como como justo este tema de la pandemia ha podido provocar la empatía y la importancia por los demás ahora me tocó vivirlo a mí de este lado estoy estoy muy agradecido con toda con toda la gente que me ha llamado y me ha mandado mensajes para ver cómo estoy así es cómo estoy no estoy mal tengo sí una serie de síntomas y complicados y pues bueno me he tenido que estar haciendo las pruebas correspondientes y eventualmente corroborarlas para ver cómo va avanzando esto así que pues quiero compartirles que sí es muy importante que no bajemos la guardia que ojalá podamos duplicar o triplicar las medidas de la sana distancia de lavarse manos en fin todas las recomendaciones que ya sabemos y que ya conocemos que no nos descuidemos porque así como yo muchos que hemos sido muy comprometidos muy responsables pues no estamos exentos así que por lo pronto estaré guardado en casa hasta nuevo aviso y pues les mando un abrazo un beso y valoro mucho y agradezco todo el cariño y todas las atenciones que me han hecho sentir hasta hasta este momento así que pues bueno espero que nos veamos muy pronto cuídense mucho un abrazo un beso lamentable pero si dice que tiene varios síntomas sin embargo no quiso especificar cuáles pero me encanta que no dice la palabra no dice si tengo como que se va por la tangente pero pues confirma que está pero es una programación también a nivel emocional no decir que tienes COVID-19 no estás consciente como dice Chantal Anderes tengo el bicho tengo ese bicho lo que si es que se volvió trending topic el día de ayer por la noche muchísimos tweets en apoyo al actor después de que dio obviamente esta noticia y bueno pues ojalá que todo salga bien y ahí está una muestra más de que debemos de cuidarnos tomar las precauciones por allá en Chihuahua ya están en semáforo rojo nuevamente y el susto que da que ya nos pasó aquí o sea alguien le da coronavirus y todos los demás pues te espantas y si causa un estrés por eso para muchos cuando les toca el turno de tener coronavirus no solo es lo físico sino lo mental como de las ideas que te caen encima entonces ya te pones a pensar que te puede pasar si se te complica si no 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 está fácil y haces la cadenita Anita porque él está haciendo una novela con Angélica Boyer con Leti Calderón unos besazos que se metía ahí dicen algunos que ya pararon las grabaciones y que se fueron todos a hacer la prueba sería lo más responsable obviamente como aquí lo hicimos y lo más importante de todo mantener la calma porque ahorita nuevamente como que el estrés va a comenzar porque pues las declaraciones que ha hecho nuestras autoridades que debemos nuevamente aguardarnos y ese rebrote está latente así que mucho cuidado exactamente seguimos familia esto es Sal el Sol volvemos